Mostrar la realidad de cómo se vive en un país, eso siempre le interesa mucho a la gente. Pero depende de cada país, porque no todos los países generan el mismo interés. Bienvenidos a otro episodio más de No Paginta y No Pagachento. Tu podcast favorito. Y si no es tu favorito, va a ser tu favorito. Yo tengo fe, hermano. Yo tengo fe que en algún momento va a ser tu podcast favorito. Oye, es gato. Oye, Abelardo es un gato. Gato feroz. Es lo que está diciendo ahí, que los gatos siempre caen parados. Totalmente, y tiene nueve vidas, sí. Aunque a veces pienso que son siete vidas o nueve vidas. Yo no sé cuántas vidas son. El punto es que tiene varias vidas. Vale contar que no vayan a lanzar a sus gatos por la ventana de su edificio solamente para ver si tienen nueve vidas. No hagan eso. No, ya volví al castellano. Estaba hablándole a los gatos, Ale, porque hay que hablar a los gatos, hay que hablar a todo el mundo. Inclusivo, inclusivo. Muy inclusivo. Mira, mi nombre es Gira. No me dejes hablar, Abelardo. Y hoy tenemos un... Invitadaso. Invitadaso. De una le estoy diciendo aquí, esto no es una entrevista, nosotros no somos entrevistadores. He's a guest star. Esto es un podcast. Y aquí se habla paja. Exacto. En otros países se habla cosas. Idiomas. Se habla de la vida. Se habla de idiomas. ¿En qué hablamos? El idioma de la paja. Y no hay guión. El idioma de la paja. La paja rusa. La paja rusa. Pero vamos a... La paja alemana. ¿Por qué la paja rusa? Después hablamos de eso. ¿Por qué la paja rusa? Vamos a preguntarle a nuestro invitado si él sabe. Él es el queridísimo, la leyenda de YouTube, la leyenda de las redes sociales, el viajero, el chico que nunca tiene polémicas, el querido Gabriel Herrera. Muchachos. Claro que sí. Eh, al fin se dio esto. Vale. Vamos a hablar. El Gabito, ¿eh? Qué presentación. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ti. Te tengo el próximo video. ¿Por qué la paja rusa vas para Rusia a preguntarle a la vaina? Déjame anotarlo, espérate. Marico, la paja rusa. Es verdad. ¿Te acuerdas de la papa rusa? ¿Te acuerdas que una vez inventamos la papa rusa? Nosotros inventamos la papa rusa que 99%. ¿Y cómo era eso? La papa rusa. Marico, te haces la papa... O sea, la reba con la papada, te... Te haces la papa, te haces así ¿No has ido a Rusia? No, todavía no hemos ido a Rusia. Claro. Cuando decidimos ir, pues se prendió el zaperoco allá. Claro, la locura. Sí. Oye, que Rusia da miedo, da como... Pero dicen que es de piña. Yo creo que sí, yo creo que es como cualquier otro país, así, pero bien, como... Pórtate bien y... Sí, no hable mierda de nosotros que nosotros no te almacenamos si no haces la mierda de nosotros. Exacto. Ok, ok. Como cualquier otro comunismo. Ok. Si no hable mal de nosotros, no te va a pasar nada. Sí, yo creo que es un poquito así. La verdad es que a veces también ya esto de viajar te hace dar cuenta de que a veces se exageran muchas cosas o se tienen como unas cosas así como que... Y cuando llegas allá como que... Me pasó en Israel. Esto no es nada de lo que dicen por ahí. Claro. Sabes, como que hay mucha exageración en cuanto a muchos temas. Sobre todo con cosas así de prohibiciones y no sé qué y tal. Y de repente como que nada que ver. Por ejemplo, en Singapur. Fui para Singapur y entonces y que te meten una remulta en Singapur por fumar nada más en la calle de 2.500 dólares. La gente fumando al lado del letrero así. Y ponen la colilla de cigarro en el propio letrero así. Que lo grabé y todo. ¿En serio? Qué locura lo que fuman en Asia. Sí, una locura. Y en Europa también. En Europa también fuman muchísimo. Y por eso es que están esas restricciones pero a nadie le para bola, ¿sabes? Yo creo que ese lado fuman muchísimo más que aquí. Bueno, pero aquí fuman el puffes, el... Ajá. Ajá. Yo creo que es peor y todo. Singapur y queja rachísimo. Muy tecnológico. Sí, no, no, no. Eso está a otros niveles, de verdad. O sea, la ciudad tú no le consigues un error, algo mal puesto. O sea, todo está perfecto. Y creo que tengo entendido que no hay tráfico porque los carros son que siguen muy caros. Sí. O sea, sí hay tráfico, pero no así como que vengo de Los Ángeles y eso es un caos. Pero allá no, no. De verdad que no. No, la verdad es que... Mira, está todo tan bien hecho que tú dices... O sea, esto es perfecto. O sea, es perfecto. El país perfecto. Qué locura. Tú cuando antes de viajar por un lugar tipo investigas un poco para saber qué tienes que llevar, qué tienes que... Sí, sí, sí. Qué no puedes hacer, qué no... O sea, hay gente que piensa que uno baja simplemente y ah, bueno, dices cualquier disparate ahí. Pero, por ejemplo, en mi caso no. O sea, en mi caso es prepararme antes del viaje, durante el viaje y después el trabajón que viene después de tú grabarte todo. Y antes de ir a cada viaje yo me armo mi guión, armo guión de cada video. Ya tengo clara la idea de lo que voy a grabar en ese país. Tengo el título del video que es lo primero que me enfoco, ¿sabes? Antes de ir a cualquier sitio y antes de armarme cualquier guión, lo primero que yo pienso es en el título. ¿Y tienes plan B? Tipo, si algo no puede grabarse y ya tienes la vaina armada que mierda, no lo puedo, no me va a salir el video. Bueno, eso es la parte más estresante de este trabajo. De que cuando llegas al sitio todo lo que tenías planificado como que dices ahora cómo me armo esto que no es lo que yo esperaba. Como que, ¿qué hago? Otro guión nuevo. Entonces tienes que... Sí, tienes que tratar de ver cómo haces como para llevar todo hacia lo que tú tenías planificado y que te salga. Porque algo que aprendí también y esto fue a lo largo de los años es que cuando algo salía mal oye, me frustraba y decía ¿para qué vine para acá? Entonces alguien me dijo eso. ¿Pero por qué? O sea, si eso es parte de la historia hazlo parte de la historia. O sea, fuiste a grabar el país más perfecto del mundo y resulta que no es perfecto. Ahí tienes la historia. Eso es, ¿sabes? Entonces, desde ahí aprendí a que, bueno, cualquier cosa salga bien o mal hasta que salga mal sale mejor que si te hubiese salido bien. Claro, porque esto es experiencia. Es la experiencia. Es lo que quiere la gente. Como a Oscar le pasó lo de Chile que lo... Exactamente. Son cosas que no tienes ni idea que van a ocurrir, ¿sabes? Que te vienen y tú, bueno, tienes que aprovechar que te pasó y eso es lo que quiere ver la gente. Lo real. Contexto. Para la gente que no sabe quién es Gabriel Herrera es youtuber o sea, muestra el mundo entero en su canal de YouTube está rompiéndola esos más grandes de Venezuela y... Epa, por cierto disculpa que te interrumpa pero estoy a horas de llegar a los dos millones de suscriptores en este momento. ¡Montro! Eso significa que cuando sale este episodio ya tiene sus dos palos. Exacto. Cuidado y subes más. Ya está. Vamos a tomar un hechocito diplomático. Sí, suscríbanse al canal de Gabriel y el de nosotros. Para los nuevos. Sí, vale. Para los que no les gustamos también. Hay gente que viene para ver a Gabriel esos dos mira, el de la gorrita no, eso es... Ah, no, pero bueno esto es lo que hay. Y el del pelo. Pero también seguramente mucha gente que no me conoce o me conoce y no le caigo bien te va a decir ay, estaba todo bien hasta que invitaron a Gabriel. El del copetico. Claro, el del copetico. Y no tenemos que gustarle a todo el mundo. Eso es lo bien. Por eso es que hay la libertad de... La diversidad. De todo. de la vaina. Coño, teníamos rato queriéndose este episodio. Sí, sí, sí. Nunca se daba. Para que la gente sepa. Desde el año pasado. Teníamos rato cuadrando este episodio. Van a acotar que estamos... Pero el muchacho en verdad, coño, viaja mucho. Son las una de la mañana para que sepan. Nada más que la gente valore de verdad porque a veces la gente no siente que lo estábamos hablando ahorita fuera de cámara del trabajo que lleva esto de crear contenido. Este puro viajante, este puro viajante. Le encanta viajar. No, pero a veces... Sí, porque tú dices, no, está bien. Pero los lanzan de una ignorancia, obviamente, y los lanzan con una vaina como de ellos tienen la verdad absoluta y la gente no sabe, ¿verdad? No, y no solamente este trabajo. Tampoco vamos a decir que es el trabajo más duro porque no lo es. Sí, no. Pero sí mentalmente agota. Sí, no, no, no. Es que si la gente supiese todo lo que hay detrás de esos videos listos que ya ven todos hermosos, preciosos y perfectos, mucha gente no se metería en esto. Ni tampoco todo lo que conlleva este trabajo porque además tienes que soportar muchas cosas. No nada más de los comentarios quizás heavy de la gente porque si hay... Mira, hay gente que se dedica a hacerte un comentario de manera que te afecte. Son como profesionales. Son como... Y se lo toma muy en serio, ¿eh? Entonces si tú tienes una baja autoestima y te dedicas a esto, brother, te van a acabar. En la cara. Te van a acabar. O sea... La papa rusa. La papa rusa. Yo siento que este trabajo también es del principio de echarse coñazo duro. Sí, totalmente. Aprende de los coñazos. Aprende de los coñazos porque viajas para allá y entonces necesitas la memoria vacía, la cámara está cargada con pilas, con esto, con lo otro. Y son coñazos que te vas dando. Es el behind the scene. El behind the scene es estrancado porque, por ejemplo, vamos a decir algo tonto, una cosa tonta, que esto es algo que la gente no ve. Tú tienes editor, por ejemplo. Sí. Tienes el editor. Entonces el editor te manda el primero. Entonces para mandarte el episodio listo tienes que contar con buen internet. Inclusive tú mandándosela a él, que tú estás medio viajando. Estás viajando, entonces en pleno viaje tienes que ver dónde hay internet bueno. Y hay países que no hay internet bueno, entonces tienes que buscar el internet bueno. Entonces, nada, te comiste un día en un Starbucks subiendo un video. Sí. Ahí clavado. Bueno, le llegó a él. Entonces cuando le llega el editor, te lo mando a ti. Entonces tú tienes que descargarlo. Lo descargas. Ve, tienes que arreglar cosas. Pocas veces sale el video de la primera. Siempre hay que arreglar cosita. No, 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 no. Es un... Y no nada más eso. Además de todo el... O sea, todo lo que... O sea, imagínense usted. A veces planificamos unas vacaciones que son vacaciones y resultan una y mil cosas malas. Te resulta que no... Mira, el auto de alquiler resulta que no salió como era o no se te cargó la tarjeta o no se alquiló o no está la reservación. Cuando llegaste resulta que te cancelaron la reservación por X o por Y. Ahora, ¿dónde me voy? O sea, cargas un montón de equipo. ¿Cuántas millas tienes? Nah, ya ni sé. ¿Pero tienes burdemilla? No, la verdad es que, mira, yo voy consiguiendo los boletos... ¿Y lo me traje? Yo voy consiguiendo los boletos como vayan... Lo que consiga barato ese... ¿Y te metes en los lounges? ¿Y cuánto pelometraje tienes tú? Ah... Esa es otra pregunta. Vamos a ver si después este shot... Mira, que este bicho es valenciano este. Mira, pargo. Epa, ustedes saben que yo no bebo, ¿no? Bueno, pero hoy te tocó. Hoy me tocó. Y es la primera vez que la gente me va a ver tomando una... Ah, bueno, ahí está. Ah, porque cuando vienes... Solamente para que lo sepas, no puedes decir el número que viene después de este que está aquí. Ah, ¿no? Porque si lo es, pues te tomas que tomo un shot. ¿Ah, sí? Solo para que lo sepas, pues. ¿Sabes? La afirmación de... No vale, sí, claro. En los viajes no tomas un traguito, no tienes como para probarlo. ¡Uhú! Yo lo tomo, bebé. De pana, no tomo nada, nada. Bebé, yo porque así te abres... Bueno, si digo cosas de más es porque me están dando alcohol. Sí. Sí, sí. Igual. Es porque me... La excusa, la excusa. No, pero, brother, de verdad, este es un trabajo muy duro. La gente de verdad no sabe que es un trabajo muy duro. Este, brother... Y como decimos, no físicamente, sino... Y físicamente también. Bueno, no, físicamente sí. Físicamente también. Pero no es el trabajo que, ¡ay, tengo que cargar! No, pero tienes que... No, brother, pero mira. No da mucho. Mira, yo, por ejemplo, nosotros cuando estamos de viaje que es prácticamente al mes, 30... O sea, no voy a decir los 30 días al mes, pero 25 días al mes yo estoy de viaje. O sea, yo voy a un país nuevo cada 15 días. Cada 15 días. Imagínate tú estar constantemente viajando, agarrando un avión, preparando maletas. A veces simplemente es llegar a casa, deshacer maletas, volverlas a mar y volver a salir. Y el tema de las visas y eso. El tema de las visas. O sea, yo tengo solo pasaporte venezolano ahorita. ¿No tienes el de Portugal? No, todavía no. Pero otra primicia. Me aprobaron la nacionalidad portuguesa. ¡Vamos! Mira, este podcast está... ¡Panadero! 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 Yo nunca he ido a Portugal, pero me dicen que es hermoso. Es muy bonito. Y la comida es buenísima. Muy buena. O sea, es un país, güey, donde me quedo, o sea, para retirarse. Ok. ¿En qué ciudad específicamente? Yo estoy al norte, en Braga, se llama la ciudad. Es muy tranquila. ¿Retirarse ahí? Retirarse. O sea, si tú te quieres divertir, esa no es la ciudad. ¿Y dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? El bicho está en Madeira. El bicho está en Madeira. El bicho y sus casas y sus museos y sus hoteles. Y su aeropuerto y todo. Confírmeme. No sé si es como ¿Madeira o Oporto? Es como Burda de Harry Potter. Oporto. Oporto, ¿no? Es Oporto. Oporto dicen que ahí se inspiró mucho J.K. Rowling para hacer muchas cosas. Supuestamente hay todo como que se parece Burda de Harry Potter. Inclusive, los estudiantes recién llegados a la universidad usan como unas batolas. Tienen un nombre, pero ahorita no me vayan a quemar porque no me sé el nombre. Y son como las de Harry Potter igualitas. Es una bata negra larga y todos andan por ahí así. Y obviamente se tuvo que haber inspirado de eso. Qué arrecho, güey. Y por cierto, aquí está mi linda y bella esposa que es fanática de Harry Potter. Nosotros le dije eres de las mías, ¿viste? Me imagino que Madeira es cristiano. Yo no he ido a Madeira. No he ido a Madeira. Cristiano, a Madeira. Es que por el tema de que vivo en Portugal la mitad del año, entonces cuando estoy en Portugal, cuando estoy en Portugal realmente es estar en mi casa sin salir y pedir Uber Eps que me vayan a ir a mi casa. Claro. O sea, esas son mis vacaciones. Estar en mi casa, en mi sofá, viendo tele con mi esposa. Es que es un blog de Madeira, por favor. Yo vi tus videos de la casa tuya nueva. ¿De cuál de ellas? La nueva, pues. La que construiste ahorita en Maracay. Ah, la de Maracay, sí. Está, papi, futurística. Y digo, pero pareciera que fuese eso. En New York. Le pusimos empeño. ¿Por qué es eso? Porque, o sea, nuestra casa ahorita es como nuestro refugio, ¿sabes? Como que queremos llegar ahí y no salir. Claro. Yo me imagino que ustedes dijeron como, si nos toca otra cuarentena. Exacto. ¿Cómo hacemos para poner la casa? Brother, cuando llegó cuarentena nosotros estábamos en Portugal y nosotros estábamos alquilados en un apartamento chiquitico de 50 metros cuadrados que lo que tenía era un cuarto, un espaciecito que era múltiples usos. Era mi oficina, mi comedor, mi sala, mi lugar de hacer ejercicio, todo. Papi, ese YouTube está generando, ¿yo? Y ya, yo estaba para volverme loco. ¿Cuánto estás generando un video de... Vamos a buscar, vamos a buscar, aquí, como siempre buscamos nosotros cuánto generan nuestros invitados. Déjame, tomame otro chopcito. Más o menos cuántos millones de views tienen tus videos o cuántos cientos de miles. Mira, pero el canal en sí es mensual. No, en cada video. Mira, es que depende. O sea, ni siquiera estos niveles que ya uno... Estándar, medio millón. Una media, vamos a ponerle 300 mil. Mira, mira, what is... Vamos a dejar aquí. What is Gabriel Herrera Network? 457 mil, 533 en 2023. Oh, Medio millón. Apple, chamota generando. Aquí en internet dale todo, papi. Ajá. Entonces mira, cada video son 300 mil. Mira, semanal. Yo no voy a seguir tomando eso. Semanal, escucha, semanal, tres lucas. Ok. No, yo creo que más, porque cuántos videos sacas al mes? Ahí siendo aquí, vale. Vamos a sacar, vamos a sacar cuarenta. Mira, mínimo al mes sacó mínimo ocho. Ocho videos. Dos semanales. Más o menos cada uno en 300 mil. Ocho y cada, bueno, 300 mil, tus videos duran como 20, no más. Media hora. Mira, fui de los primeros en implementar el tema de que los videos duraran lo que yo quisiera. Entonces son videos de mínimo 45 minutos. Como 3 mil por video, te saca tú. 3 mil, 4 mil por video, por ocho, ocho por tres, como... 24 mil al mes. Como 21 mil dólares al mes, 20 mil dólares al mes, hermano. Para que nos presten un billete ahí. Mira como toma el vaso nervioso. Así como 21 mil dólares. Coño, hermano, pero préstanos uno, una platea, un billete ahí, hermano. Bueno, para que nos compren unos micrófonos nuevos y unas lucecitas que queremos comprar. Pero ustedes hablan de los ingresos, pero no hablan de lo que hay que hacer. para hacer esos ingresos. Bueno, ponte que te gaste... No, mentira, ya no, ya no, no vas a dejarlo en la calle. Estás sacando cuentas, estás sacando cuentas, está muy lejano. No, no, pero hablando del tema de la casa, obviamente es muy importante que ustedes se la pasan viajando, pero quienes llegan para la casa y están cerrados. Está encerrados. Pero también se ve que le pusieron cariño, porque, marico, me vi los videos, o sea, de panache. Claro, pero es que necesitas darle cariño a un lugar donde quieras estar siempre. Mira, yo voy a entrar aquí en mi YouTube, yo estoy seguro que en mi... Ya, déjame aquí abrir. En mi YouTube, en el home, me ha salido un video tuyo. Seguro, porque hoy... Porque de verdad los veo. Mira, me salió Óscar Alejandro. Hoy publiqué uno, por cierto. Bueno, no me ha salido. Basta que uno lo busque para que no salga. Ahorita estoy por... Según YouTube, estoy por Uruguay ahorita. Uruguay. Que esa es otra cosa, que la gente a veces piensa que uno está en el sitio que está publicando ahorita en YouTube, pero resulta que ya uno fue ahí... ¿Hace cuándo fuiste a Uruguay? En Uruguay yo estuve, qué sé, como dos meses, más o menos. O sea, ¿está saliendo ahorita? Sí, está saliendo ahorita. ¿Cuántos videos tienes grabados, hoy en día tienes grabados ya sin cola? Hoy yo pudiese estar aquí sentadito por lo menos hasta finales de enero, febrero. Ok, bueno, pensé que me ibas a... Pero porque en diciembre, como diciembre es el mes maravilloso para todo el mundo, a nivel comercial y todo, es cuando más YouTube paga. ¿Por qué? Porque todas las empresas de todos los ramos invierten duro en YouTube y en todos lados, en publicidad, y entonces te genera más ingresos. O sea, ¿me entiendes? Yo no sabía eso. Ah, no, ¿no sabían eso? Por eso es que hay que traer YouTubers. No, ya no quiero traer más cantantes, ¿qué tal? Pero ustedes aquí en YouTubers traían para acá que no les daba ese consejo. No, Oscar, les daba... Oye, ¿por qué Oscar es celoso? ¿No quiere dar los datos? Oscar nos trae buenos datos. Yo ese dato se lo doy... Yo ese dato se lo doy a todo el mundo porque no soy egoísta. Pero es que hay para todo. O sea, el que vea este trabajo como una competencia entre uno, o sea, está mal, va más por el camino porque al final esto se hace una ayuda para todos. ¿Sabes? Estamos hablando, el otro día estamos hablando que hay para todo el mundo, hermano, que no hay... hay 7 mil millones o más de personas en el mundo y YouTube llega a todos lados. O sea, hay... Lo que tienes es que llegar a la gente. Nos dimos cuenta. El otro día que estaba... Menos a Irak. Ah, bueno. Por ejemplo, estaba Marco en la arena de Casella y estaba Led Varela en su show y los dos llenos. Sí. O sea, ¿cuál es el peor? Hay para todo el mundo. Y a veces vienen conciertos aquí que en el mismo día hay pocos conciertos. La persona que diga, no, que mi show no se llenó porque tú no sé qué es esto. Ok, bueno, la gente... No, porque tienes que trabajar más duro ya. Y estás buscando una excusa de que tú no llenaste por algo. No, porque tienes que trabajar más duro. No, y que también hay gente que dice, no, ya yo no voy a comenzar en YouTube porque es que ya todo el mundo... No, no. O sea, tú puedes innovar con algo, pero hay que innovar. Hay que hacer algo nuevo que la gente no haya visto. O sea, y eso es parte del dolor de cabeza que tiene uno. Crear un contenido único, nuevo y que nadie haya visto. Que cada vez se hace así más difícil, pero lo que hay es que tener creatividad. Lo conocido que los podcasts. No hay podcast. Exacto, pero, o sea, ¿sabes? Hay para todo el mundo, hay diferentes miles de formatos. Cómo llegar a la gente, cómo hacer el video. Eso es lo cool de las redes sociales. Y la disciplina. La gente decide. Dale, dale, dale. Eso es súper importante. Sí. O sea, si la gente, y este es otro consejo que doy, porque ahorita nosotros estamos hablando de ingresos, lo que genero, cómo es, pero, o sea, el tema es que si tú vas a hacer esto por dinero, te vas a frustrar en el primer mes y te vas a ir, pero corriendo, porque, ¿sabes? Esto no lo puedes hacer por dinero. Claro. Y al principio, para ti, tú tienes que financiar todas tus vainas cuando no generas YouTube. No, o sea, yo estuve dos, tres años haciéndolo por hobby, porque más bien me causaba gastos. Me causaba gastos yo tener que, invertir de mi tiempo libre cuando tenía otro tipo de trabajo en hacer esto, en dejar de descansar en mi día libre para grabar un video, para subirlo, para editarlo, porque yo hacía todo en ese momento. ¿Qué hacías antes de...? ¿Era corredor de seguro? Sí, era... Era árabe como tú. ¿En serio? ¿En serio? Primo negociante. Primo negociante. Negociante. Con el comercio. Con el comercio. Yo hacía de todo. Desde los 13 años trabajé con mi papá en una fábrica de madera. Mi papá trabajaba siempre con la madera, entonces hacía reloj de arena y tal. Lavándose tacas en todos lados. Todo, yo lijaba, no sé qué. Después trabajé un tiempo como... Incluso yo trabajé de construcción, como albañil. Yo estaba estudiando ingeniería civil en Maracay y un tío mío tiene una constructora y yo me metí ahí y me metió fue albañil. Ok. Y aprendí mucho. ¿Siempre viviste en Maracay? Siempre viví en Maracay, siempre. Y después de eso, bueno, tuve unos negocitos y tal. Después, bueno, nos tocó emigrar por la situación de Venezuela en ese momento, en el 2017. Llegué a Portugal, trabajé en call center, monté kioscos de relojes, siguiendo ahí... Duro. La avena árabe y tal. La avena portuguesa, qué árabe, también son comerciantes, pero son de más de panadería. Sí, más panadería. Más panadería que negocio. Y madera. Y madera. Y después, bueno, en el momento en que decido emigrar, creo el canal de YouTube para ayudar a la gente que venía también como que queriendo emigrar y tal, no sé qué. Yo simplemente daba como los consejos de lo que yo estaba haciendo y tal. Pero al mismo tiempo yo hacía todo lo demás y cuando llegué a Portugal, pues seguía haciendo eso porque la gente cada vez preguntaba como más cosas una vez que ya emigré y tal. Mira, ¿y cómo es eso? ¿y cuánto se gasta? ¿y cómo no sé qué? Y para conseguir trabajo y tal. Y yo seguía haciendo esos videitos mientras que yo tenía mis días libres. Hasta que empecé a verle queso a la tostada después de tres años. Yo dándole y nada. Y yo lo que vi era como se acumuló este año un dólar. Lo cool ahí que estás hablando es que también viste una necesidad en la gente. Sí. Que eso es muy importante. ¿Qué necesidad está pasando? ¿La gente está necesitando esto? Ok, lo doy. Información. Sí, eso es lo que están necesitando. Y yo ni pensar que eso me iba a generar dinero y mucho menos que podrían en algún momento vivir de eso. Exacto. Ya después cuando te vas empapando de la cosa dices, mira, esto como que sí puede llegar a ser esto que pienso de vivir de esto, ¿no? Sí. Y es cuando llega un momento en el que pegué un par de videitos y esos videos me generaron la mitad de lo que yo estaba haciendo en 30 días de trabajo teniendo dos días libres a la semana. Y yo hice esos videos en un día libre que tuve y yo dije, pero ya va. Yo estoy 30 días al mes en este trabajo, cinco días a la semana y yo estos videos los hice en mi día libre y me generaron la mitad. No, si yo renuncio y le aplico el 100% de mi tiempo. Ajá, te tomas tu shot. Se me olvida. Está bien, está bien, está bien. Lo dijo con... ¿Cómo pueden ver eso? Por gusto. O sea, epa. Epa. Ya va, ya va, ya va. No me malinterpreten. No me malinterpreten, pero es que raspa, raspa la olla. Esto está bueno, esto está bueno. Mira, ¿en qué se me fue la olla? Ajá, que le dedicas el 99% del tiempo. si yo le aplico el 99.99% de mi tiempo, yo voy a generar por lo mínimamente, digo yo, lo que hago en mi trabajo común y me enlancé y me arriesgué. Eso sí, con el apoyo de mi esposa porque tú te imaginas decirle a tu esposa, mira, voy a dejar mi trabajo que es el que nos da para pagar alquiler, no sé qué, no sé qué más, por este proyecto que ahorita me dio esto pero que no sabemos cómo va a ser más adelante. Es un startup. Exacto, entonces ella me dijo, bueno, yo sigo en mi trabajo porque ella también trabajaba y tú dale con eso a ver qué tal. Y yo le di con eso porque algo sí soy estérrico porque cuando quiero algo lo consigo. Así tómelo que hay que... Le he hecho todas mis ganas a ese proyecto y así fue. Le eché todas mis ganas a ese proyecto y bueno, aquí estamos. Funcionó bien. Y en ese tiempo estabas también como investigando, porque es bien técnico también YouTube, como los thumbnails, los títulos, eso es muy importante saberlo. Puedes tener las ganas pero si no tienes esa parte técnica puedes fallar ahí. Sí, sí. Y eso es parte importante y es la constancia de la que te va a hacer exitoso o no. Porque esa constancia de estar tú con prueba y error, prueba y error, ya vas viendo qué es lo que te funciona y qué es lo que no. Y actualmente todavía lo sigo haciendo. Tú te metes en mi canal y puedes que hay un video que tenga 100 mil y hay otro que tiene 4 millones de vistas. ¿Por qué? Porque son pruebas. Bueno, voy a probarme este lado por aquí para ver si funciona. A veces funciona, a veces no funciona. ¿Qué es lo que más te funciona? Mira... ¿Qué tú dices? Esto es para lo seguro. Mira, mostrar la realidad de cómo se vive en un país, eso siempre le interesa mucho a la gente, pero depende de cada país porque no todos los países generan el mismo interés. ¿Me entiendes? Porque hay países que la gente dice no me importa cómo viven ahí. Pero hay países que sí, que son como que, sabes, como muy desconocidos o que generan cierto interés por X, Y. Entonces ya tú sabes que en ese país como que sí. Entonces, por ejemplo, te tienes que lanzar estrategias también. ¿Por qué? Por ejemplo, mira, por eso es que yo no veo porque... Te tienes que lanzar estrategias porque cuando hubo el Mundial de Fútbol ahorita en Catar, yo no estuve en el Mundial de Fútbol de Catar, yo estuve en Catar, pero no durante el Mundial de Fútbol. Entonces, durante el Mundial gastas más porque todos los hospedales se ponen carísimos. Tenías que tener entrada para poder entrar al país. Si no tenías entrada, no entrabas. Y ya yo se lo había investigado meses antes. Ahí viene la preparación antes, ¿no? Y cuando llegó el momento, yo estaba por Asia, estaba Corea, Singapur, Filipinas, no sé qué, y yo dije, me voy para Catar, nos llegamos dos semanas antes de que comenzara el Mundial, grabé todo, me salió mucho más barato, no me agarré ese coge del Mundial y ya yo tenía los videos listos para cuando dieran el pitazo inicial, yo lanzé mi video y me le adelanté a todo el mundo porque todo el mundo que graba en el momento del Mundial, no joda, tiene que estar como loco editando, mandando críes, no sé qué, para poder lanzarlo porque si tú lanzas los videos del Catar cuando termine el Mundial, se te fue el, se te fue. Me acuerdo, yo creo que vi esos videos también. y yo lanzé esos videos y explotaron y esos son el tipo de estrategias que tienes que hacer para, sabes, también que funcionen las cosas porque todo el mundo va para Catar. ¿Cómo es que se llama el permiso que te dan para Catar? Que tienes que sacarte o en ese entonces el Mundial. En ese momento. ¿Te aceptaban una vaina? El Kaboom Pass. No, pero cuando yo entré solo estaban pidiendo como una visa, o sea, una visa electrónica que tú pedías a una visa electrónica. Sí, te decía, mira, tienes tanto, o sea, yo me podía haber quedado para el Mundial porque entré antes. Si tú entrabas antes ya te podías quedar de largo. No tenías que tener entrada de la FIFA, pero para que yo me voy a quedar. Ya grabé lo que tenía que grabar, vi los estadios, ya estaba todo como ambientado para lo del Mundial y tal y después la gente me cae encima. Que tú no estás ahí en el Mundial y yo, yo no estoy diciendo que estoy en el Mundial. Claro, aguantaste los videos y ya para que tengan más jales. Exacto. A mí me da curiosidad si a ti te desmonetizan videos. Mira, tengo ya mucho tiempo que no. A veces mando a revisión a algunos porque como me enfoco a veces mucho en videos sobre la Segunda Guerra Mundial y todo el tema de el señor de bigote y todo esto, a veces genera un poco de controversia en el contexto en el que vayas a hablar acerca de él. Entonces YouTube de una lo pone como que, epa, amarillito, manda la revisa manual. Ok, ok. Lo mandas a, pero ya tengo mucho tiempo así que un video normal me lo desmoneticen porque es que ya sé qué puedo decir, qué no puedo decir, cómo lo puedo decir, qué puedo mostrar, qué no. Y eso te lo dice también el tiempo. Sí, claro. Y cuidas mucho tus palabras también. Sí. Y cómo empiezas el video, los primeros siete segundos que es un fastidioso que no puede decir. Y uno va aprendiendo, uno va aprendiendo. Oye, que tocas ese tema, vi tus videos en Argentina sobre Adolf Eichmann. Ajá. Y es súper, ¿qué descubriste de allá estando allá? Mira, sí, sí. Que no salga en el video que vi por lo menos de cuando estabas allá, que fuiste al tipo donde se supone que estaba escondido. Yo creo que hay una posibilidad muy grande de que sí, pero no hay nada comprobado, ¿sabes? Son todavía teorías que no se comprueban. Pero, o sea... ¿Se puede decir la palabra de él? Mr. H, el que fue presidente de Alemania. Sí se puede decir. De Alemania. Sí se puede decir, no, sí se puede decir, pero no la digamos, ¿para qué? Pero no la digamos. H-I-T-L-E-R. El señor de bigote. El señor de bigote. Vamos a decirle el señor de bigote. Exacto. Pero, o sea, es sabido que en Argentina se escondieron muchos nazis. Sí. Bueno, a Adolf Eichmann lo agarraron. Se vieron la película de Operación Final. Sí. Brutal. Sí, que vuela esa película. Peliculón. Y como él, muchísimos más. Lo que pasa es que entre los más conocidos estuvo él. Pero qué loco lo del avión y toda esa paja. No, 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 una locura. Una locura. Qué locura eso. Una locura, una locura. Pero mira, o sea, yo que he recorrido el mundo y buscando como cosas acerca de la Segunda Guerra Mundial, o sea, sabes, como que poco a poco todo como que va encajando, ¿sabes? Como que va encajando ahí. Como todo el mundo estuvo involucrado en ese tema, de un lado y del otro. Bueno, pero eso fue mundial. Sí. O sea, y una cosa conllevó a la otra y, o sea, hay cosas que se dicen y no se dicen. O sea, quienes ganaron dicen una cosa, pero quienes no, déjame ver, ¿cuándo sale este episodio? A ver si les digo algo. Dí y lanza. Voy a lanzarte una pista. Resulta que no nada más los nazis tuvieron campos de concentración. Hay unos campos de concentración ahí bastante heavy. ¿De otros países? Ajá. Y de eso no se habla. ¿Y qué? ¿Ingleses, no? No. ¿No? ¿Franceses? No. ¿Y qué, venezolanos? No. Estados Unidos. Aunque Venezuela tuvo ahí sus cositas de los nazis, ¿eh? Hay por ahí fotos donde adoctrinaban a los niños en las escuelas en Caracas con el saludo nazi y algunas cosas. Qué locura. También hay unos temas por ahí. Pero hay unos campos de concentración que, mira, quisieron borrar así. China. No. Japón. Estás más cerca de lo que pensas. Yo creo que ya lo... ¿Ves lo desconocido que es? Ustedes no tienen ni idea. Corea. No. Del norte. Están muy cerca ustedes. Donde estamos viviendo. Ah, ahorita. Cuba. Donde estamos viviendo. Ah, Miami. Estados Unidos. Yo te dije Estados Unidos hace un rato. No, no lo... Sí, lo dijiste, pero no sé. No escuché. No escuché a Estados Unidos. De hecho, creo que el segundo que dije. No me extrañaría. Es heavy, ¿viste? Sí. Pero bueno, el ganador siempre cuenta su historia. Claro, obviamente para... Ojo, no estoy defendiendo a los que... No, 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 pero son cosas que pasaron. Pero son cosas que pasaron, pa. Igual que por lo menos la silla no es lo que todo el mundo piensa. No, no, es heavy. Sí, es súper heavy. Heavy fue... Yo vi el video de India. Qué loco es India. Ah, no. O sea, brother, o sea, si tú eres una persona así que quieres como despertarte, anda a India. Brother, yo estaba comiendo... O sea, yo de verdad, yo puedo comer viendo sangre, viendo caga... Pupú. Vi el video de India y se me revolvió el estómago. No, y ¿sabes qué? O sea, ¿sabes qué más me sorprendió después que publiqué los videos? Lo romantizado que está India porque hubo gente que me escribió en comentarios como que si yo solo quise mostrar como que lo malo de India o esa parte negativa. Y, brother, es lo que abunda en los sitios que visité. Estuvimos en las ciudades principales y eso es lo que abunda, ¿ok? En la capital, en Mumbai, que es una ciudad bastante grande, importante, en donde está el Taj Mahal. El Taj Mahal. O sea, eso es lo que abunda. O sea... Hicieron una... Delhi y Nueva Delhi, ¿no? Sí, eso está muy cerca, eso está pegadito. Hicieron como otra ciudad, me imagino, por la población. Sí, sí, eso está pegadito. O sea, Nueva Delhi es como que la nueva capital, por así decirlo, pero Delhi es como el centro antiguo, ¿sabes? Como que... Pero ahí ocurre todo el movimiento. Yo conozco el Delhi y el Publix. Ajá. Delicioso. Pero eso es un desastre. Sí, o sea, yo no me atreví ni siquiera a probar nada en la calle, ni a beber nada. Es que se veía heavy. O sea... Brother, mira, agarraban para lavar los platos con que le sirven a la gente, los apoyan del piso, que por ahí hay, ustedes vieron en los videos, cantidad de basura que no la recogen y apoyan el plato en el piso y con otro plato le echan agua apoyado del piso y solo lo enjuagan así y lo vuelven a poner y a veces lo hacían, apoyaban el plato en las rejillas donde se... donde desagüan las aguas de lluvia y todo, y toda la porquería y la apoyaban ahí y hacían así y ese plato lo agarran y lo ponían otra vez para servirle a la gente. Yo me quedé loco. Cero interés en ir para allá. ¿Cómo tú comes ahí? Con la contaminación, como se... O sea, los videos tuyos se veían nublados. Nosotros, cuando llegábamos en la noche al hotel y nos sacudíamos la nariz, salía negro y la cara, tú te la tocabas y sentías piedra, piedra en la cara. O sea, de la suciedad que se te pone en todos lados, la mugre, todo. ¿Y cómo hacías para comer? En McDonald's todos los días. ¿McDonald's todos los días? Todos los días. Un día comía chiquit... ¿Qué comés? Nuggets, otro día comía hamburguesas. Yo he escuchado eso mismo pero en China. Quedaban para McDonald's todos los días porque, bueno, no... no conectan. Donde sufrí también en Corea del Norte, en Corea del Norte, todavía no he ido allá, en Corea del Sur. Todo es picante. Todo. Todo es picante. Esos bichos sí le ganan a México en... Todo es picante. En picante, yo creo. Es impresionante. Esos sí son los reyes del picante. Todo pica. De hecho, todo lo... Yo voy a hacer un video de Luis y lo comunica probando las... Probando nudos. Ajá. Y la vaina es como que el que no pica, pica. Y todos pican. Y es una vaina que uno pica más que el otro, pero así enchilado y él es mexicano. Él aguanta... Exacto. Y en México se come picante duro también. Claro. Pero imagínate, tú cuando Luis y lo comunica no aguanta el picante. No, porque en México te enseñan desde chiquito. Sí, sí, sí. Usted aguanta picante. Tú ves el video de este bicho en India y demasiada risa los indios atrás así se le quedan viendo porque este bicho está grabando así y hay como cuatro bichitos así atrás viendo y como si están viendo un alien. Así como que... Brother, nosotros tuvimos que huir de un lugar porque nosotros, o sea, éramos Ramón y yo que es un pana con que grabo a veces que vive en Suiza, venezolano, su esposa es venezolana y ellos fueron con una amiga francesa y las tres chicas, o sea, la esposa de Ramón, la francesa y mi esposa, Brother, en un momento se nos desaparecieron de la cantidad de gente que las rodeó. Eran como 50 personas o más que no llegábamos a verlas y nosotros, de repente, porque cada quien graba por su lado, y de repente las tienen acorraladas y nosotros, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿sabes? Como que no sabes en qué es lo que está pasando, en qué contexto y Ramón y yo nos vimos y que, no marico, vámonos de aquí pero corriendo ya y nos fuimos porque a las muchachas las tenían hostigadas de tomar fotos, no, fotos, 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 ¿se tomaban fotos con ellas? Con ellas. ¡Qué loco! Pero así como que se estaban viendo a... Están viendo a Jennifer Aniston, a una estrella de Hollywood, ¿sabes? Como que una cosa de loco, nunca me había pasado en ninguna otra parte del mundo. Yo pensé que las estaban como acorralando, no sé, de acoso, qué sé yo. No, para pedirles fotos porque me imagino que para ellos ellas son muy diferentes, ¿sabes? Como blanquitas y no sé qué y no es muy común. Claro. Y como allá hay tanta gente, habrá mucho turismo, pero también hay tanta gente que los turistas se perden a la gente, la gente ni... ¿sabes? ¿Y si huele mal la gente? No, bueno, es que yo también... Lo dicen por el curry, eso es lo que le dice la gente por el curry. Para los olores yo sí soy bien malo porque es que no huelo nada bien, mi esposa tampoco huele nada bien, pero, pero, lo que sí, creo que lo que sí huele feo es la calle, eso sí te pega un poquito y te pegaba más cuando, por ejemplo, estabas en el hotel que dormías y tal, no sé qué, y te levantabas y cuando salías a la calle como que... como que una cachetada y... Mierda. Capaz el todo... Y creo que nosotros volvemos también para ellos... Pero es que, o sea, es que la cantidad de basura es absurda, o sea, ahí no hay recolección de basura prácticamente, o sea, paseamos por una calle el día que fuimos al Taj Mahal, que tuvimos que salir de madrugada, ah, que esto es otra vaina loca, duermen fuera de su casa, o sea, debe ser que es tan caliente, está tan ahí aglomerada las cosas, qué sé yo, que sacan la cama, todo el mundo, saca la cama y la ponía fuera en la calle y duermen en la calle, hueón, con la puerta abierta. Yeah. Y eso lo vimos porque salimos a la... Hace salir el calor. El calor es horrible, el calor es horrible y entonces además la mugre, la cosa, a lo mejor las casas son chiquitas, hay vacas en la calle. Las vacas son perros, así como perros callejeros. Una cosa loca. Son sagradas las vacas. Las vacas son sagradas y el tema es que las vacas no es que no tienen dueño, las vacas tienen dueño, yo no sabía eso. Y es una persona que prácticamente vive en la calle y tiene la vaca de mascota, le da de comer a la vaca, pero no usa nada de la vaca y hay ahí mucha pobreza. Entonces tú no te explicas que una persona que vive prácticamente en la calle tiene una vaca de mascota y usa recursos para alimentar a la vaca que simplemente es su mascota. Una vaca. ¿Qué te imaginas con una vaca? La vaca. ¿Sabes? Y es sorprendente tú ves las vacas por ahí. O sea, tú tienes que esquivar a la gente, a las vacas, las motos, los carros. O sea, brother, tú no ves el asfalto. Y las vacas cagándose por ahí. Y las vacas cagándose por ahí. Tú no ves el asfalto. Qué horrible. De la cantidad de gente que hay en la calle. No ves el asfalto. Porque las vacas, las cagadas de las vacas no es como ah, una cagadita, no. No. Epa, y los monos. Hay monos así en la calle, en la capital así. Y los bichos, tú ves que le roban la comida a la gente que vive en la calle. Yo lo grabé. Y el mono así. Y los entrenan, ¿no? Algunos que otros. ¿Tú viste Slumdog Millen? Que eso muestra bastantes cosas. No me imagino que debe ser poquito lo que... Pero también el tema de la basura, el tema de... Es re loco. Epa, pero yo entendí un poco el tema de India y todo ese tema de cómo viven y a ellos no les importa el tema de la basura. O sea, ellos están en un nivel espiritual por encima de nosotros. O así es como te lo hacen ver, ¿no? Claro. Por eso es su religión. Entonces, ellos, para ellos, como que esta vida... El hinduismo, ¿no? Sí. Para ellos esta vida es como algo pasajero. No es como que lo único que se va a tener o a vivir. Entonces, esto es como es pasajero. A ellos no les importa cómo viven aquí porque eso no es lo que ellos... ¿Sabes? Les importa. Eso no es la meta final. Exacto, es el después. Y de esta manera es que ellos defienden ese tema de la basura de que... O sea, es que esto no nos importa a nosotros. Esto no es el fin, pues. Como que este no es el objetivo, no sé. ¿Tú sabes qué sería, Palo? Que no sé cómo es el tema para ir para el Tíbet por el Dalai Lama y todo este pedo. Creo que no... Tienes que como que ser de allá... Más o menos esto lo sé por una película que más o menos te explican eso. Pero sería increíble un blog de eso por allá. Cuando estuvimos ahí íbamos a ir. Ok. Pero, este... Estaba para el quinto. Es lejos. Es lejísimo. O sea, porque India es horriblemente lejos. Nosotros fuimos de Delhi a Mumbai, que es relativamente cerca cuando lo ves en el mapa y eso eran horas y horas de vuelo. Es que India es gigante. Sí, India es gigantísimo. Gigante, gigante. Y la población es grande. Ya es la más... Sí. Es la más... Es la número uno. Es la número uno del mundo ahorita. Superó a China. Superó a China. Superó a China. Están tirando bastante. Una locura. Una locura. Pero, ahora, ahí es donde tú ves, tienen una población muy grande y dicen que está sobrepoblado, pero está sobrepoblado porque esto es el tema de todo el mundo, de que está sobrepoblado pero las áreas capitales. Claro. Porque todo el mundo quiere vivir en las áreas capitales, pero el mundo está inmenso. O sea, eso de que la tierra está sobrepoblada y no sé qué, eso es mentira. O sea, hay demasiado espacio para todos nosotros y el doble de lo que hay ahorita y el triple de lo que hay ahorita. Lo que pasa es que todo el mundo quiere vivir en las capitales donde hay trabajo, donde está más desarrollado, ¿no? Y ahí es donde se concentra la mayor cantidad de personas. Pero India, que es tan inmenso, o sea, no está sobrepoblado, está sobrepoblado en algunas ciudades porque todo el mundo quiere vivir en ellas. Está sobreconcentrado, diría yo. Exacto. Concentrado en el mundo. Hay demasiada densidad de población en algunas ciudades. exacto. Hay demasiada. Por eso en Egipto ya la has metido a África. Hemos ido a... En África, solo a Egipto, me parece. Bueno, pero Egipto es bonito. Sí, es muy bonito. Comparado a todo el... Ojo, ya va. Hasta que fui a India, Egipto me parece un desastre. Sí, a mí me han dicho que el Cairo es horrible. Es un desastre. El Cairo es un desastre. Ojo, digo yo en comparación de... De Egipto. De India. De India, sí, y no te importa. Y África, bro, allá hay burda de cal. No he ido, pero lo que yo veo es que un calor extremo. Sí, no, no, no. Extremo y imagínate, esa gente ya está... Egipto era una tortura andar en la calle grabando. Una tortura. Y de paso se me perdieron las maletas. No llegaron nunca. Tuve que andar con la ropa todo el viaje, la misma ropa, la va a bañarme con la ropa. Pero la maleta es chequeada. La maleta de mano. Yo viajo nada más con maleta de mano. Ajá, pero ¿cómo es que te la perdieron? Porque, bueno, las aerolíneas que son una... Te dicen, hay que meterla abajo. No, hay que meterla abajo porque el avión está lleno. ¿Cómo que va a...? Y te la perdieron. Y me perdieron la maleta y la de todos mis acompañantes. ¿Qué? Y nos quedamos sin maleta. ¿Y apareció después? Pero ya cuando llegué a Portugal que me la mandaron para allá. Por eso es que metéle AirTac a las maletas. ¿Pero qué haces tú? Ah, ves, ah, es Italia. pero por lo menos tienes idea dónde está. Está en Afganistán. Ya yo no le paro. No, porque la gente que dice en Egipto, la gente que dice, bueno, ¿pero qué hace mi bar... ¿Qué hace mi bar en Afganistán? Sí. Ya yo no le paro porque la gente me dice... Los talibanes así con la maleta. A ti te pasas de todo. Y yo, bueno, pero si viajo acá 15 días, ¿tú qué crees que me va a pasar? Claro que me va a pasar. Y eso es un... La gente cree que las maletas... Eso se pierde acá rato. Yo he visto acá rato en el aeropuerto como los carritos que hayan las maletas botan cuatro maletas y siguen. Y así, o sea, eso es muy común. Y uno que viaja tanto es más común aún. Y pasa más todavía cuando chequeas maletas. Por eso es que yo viajo solo con maletas de mano, para evitar eso. Y cuando me... Yo ya peleo de una. No, tú me la vas a mandar arriba porque ustedes se la pasan perdiéndome la maleta. ¿Sabes lo que hace mucha gente a veces que es cuando... Sabes que te ponen entrando al... Al gusano, ¿qué le dicen? A la vaina. Te puede decir que no, es que mandas por abajo y te ponen como un tique, una vaina. Arráncale ese tique y sigues de rechita y te haces el loco. Sí, no, no, no. Es un tema, es un tema. Mira, la otra vez... Ah, bueno, ahorita, cuando fui a Perú, que esos videos se van a publicar ahorita en diciembre, me quería mandar la maleta abajo y yo la había apagado. Entonces, como la maleta se pasaba... Le dijiste, no, no tengo fe. Y el hiche que... Ah, Venezuela. Sí. Entonces, mira, o sea, te quieren obligar porque ellos tienen el avión full. O hace un niño que manda la maleta... ¿Te equipas por debajo? Mira, o sea, como tienen el avión full, entonces te quieren mandar la maleta abajo y si la quieres llevar contigo te la cobran. Entonces, espera, yo ya había pagado la maleta. 40 dólares pagué la maleta de mano por llevarla como maleta de mano porque ahora en muchas aerolíneas tienes que pagar igualita la maleta de mano. Entonces, yo la pago, ¿no? Pero la pago cuando reservo el vuelo. Cuando llego al counter me dicen, no, pero es que llevamos el avión full. Si quieres llevar la maleta contigo tienes que pagarla. Bueno, pero es ahí el avión full y ¿por qué no se lo dicen los demás? Yo soy parte del... ¿Y yo cómo que tengo que pagarla si ya te la pagué? No, pero es que no sé qué. Ah, bueno, dale, pues yo te la pago. Le pagué los 40 dólares y hice unas historias porque el avión tenía un poco de compartimiento donde guardan las maletas cerrados así con cinta plástica hacia lo caimán, ¿no? Y llega y yo veo eso, mi esposa le toma fotos y yo después hago unas historias y ahí etiqueto a la aerolínea y después la aerolínea me responde, me dice disculpa, ¿no? Que no sé qué, que no sé qué más. Danos tu cuenta para regresarte el dinero. Eso fue en el viaje de ida. Cuando vengo de vuelta la misma cosa me querían volver a cobrar por la maleta que ya yo la tenía paga. Entonces, yo le digo, bueno, no importa, cóbramela porque yo ahorita les hago unas historias y me van a regresar el dinero porque si así es que ustedes trabajan y hacen las cosas bien de esta manera, pues así se hará. Y después la mujer y que no, 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 pero espérate, déjame llamar con el supervisor, no vayas a hacer las historias todavía y yo, no, no importa, cóbramela, por favor, cóbrame la maleta y después no me cobran la maleta. Esas son cositas que uno va a ver. ¿Qué malandraje es ese? Las aerolíneas. Las aerolíneas no quieren... Pero ¿sabes qué es loco? Que de verdad sí funciona así y es chimbo, marico, porque a mí que la diya, yo nunca, yo nunca he subido, creo que en los 10 años que llevo haciendo redes sociales, nunca he subido una vaina para escarchar a alguien. Tipo... Pero es que da demasiado cora. Pero de aquí rechera, por lo menos en las aerolíneas y de verdad sí funciona, por ejemplo... Sí, sí funciona. Tipo, se atrasó el vuelo 20 veces y tú pones la vaina y... Esto es cosa que me cuentan. Y le dieron que sí, bueno, le dieron a un pana estaba viajando en Spirit y se le retrasó como 4 o 5 veces, pero estoy hablando que pasó el día entero. No, no. Y dice, marico, ¿qué bolas es esta vaina? ¿Sabes? Como que llevo todo el día aquí y yo te vamos a mandar un... como un bono, una vaina para que tengas un viaje gratis. No, no, no. Entonces, pero tuviste que subir la historia para que te den el viaje gratis. Tuve que subir la historia para que... O sea, no lo van a hacer por mérito propio de que mira, como se retrasó la vaina, te vamos a dar un... Y a mí no me gusta hacer eso, porque, o sea, yo soy de eso de que, no, mira, que te pago con unas historias. Pero se abusan de ti, weón, me abusan de ti. Pero no, ya da rabia cuando tú ves que es algo constante que no es algo puntual, ¿sabes? Como que ya te da coraje. Sí, sí, sí. Entonces ya no te importa nada, no importa, te vas a hacer unas historias porque te lo mereces. Y más si llevas todo el día en el aeropuerto que ya estás, que ya no... O sea, que quieres matar. No, 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 quieres matar. Horrible, horrible. Aunque igual, ya uno se... Puedes tener el otro lunch que quiero y ya te quieres ir. Aunque yo disfruto mucho el vuelo. Como que de las partes de los viajes disfruto mucho el vuelo. Me gusta como ese rato ahí sentado sin hacer nada. Yo duermo en todos los vuelos. ¿Primera clase, bro? No. ¿No? No, soy demasiado agarrado. ¿No te agarras first class o business? Portuguesen. Yo digo que son unos reales bien desperdiciados. A veces a lo mejor puede ser que diga, bueno, para esos viajes largos que son como siete horas, ocho horas, como que a lo mejor vale la pena. Pero tú agarrar y a veces tú ves en los aviones de estos normales que te llevan a viajecitos cortos así, la primera clase no tiene nada diferente a la clase normal. Es depende de la vida. Es primero y no sé qué, pero hay cosas que no valen la pena. Sí. Pero yo soy demasiado agarrado en ese tipo de cosas. Si me borra, me ahorro todavía. Yo también como que medio comparto ahí la vaina porque prefiero dejar también ese dinero en otra cosa. No, a donde voy, tipo en el destino. Sí. A mí, yo quiero viajar en el de, creo que es Qatar Airlines. Ah. El que es que tienes como una habitación así. Airways. Ah, pero ese es Emirates. Emirates. Ese es Emirates, Ese es Emirates. Bueno, ellos fueron los primeros que sacaron eso cuando Casey Neist hizo el video este que es un palazo. Te bañas y todo. Sí. Imagínate, bañate a no sé cuánto. Eso es otra cosa, pero eso te vale. Sí, eso, bueno, más o menos como veintipico mil fue lo que puso Casey en ese momento. ¿Es eso o un carro? O te compras un apartamento en Venezuela. Un coro. O te compras un, eso es lo que cuesta, hay un apartamento en Venezuela. Hay apartamentos en Venezuela que te cuestan veinte. Que cuestan veinte, claro, hasta menos y todo. Sí, hay cosas que todavía están... Pero bueno. Sí, ya va, yo vi una casa de un millón de dólares en La Lagunita, creo que era. Ah, sí. Una locura. Una locura. Pero no, la casa no, no me parecía que yo, gastarme un millón de dólares en una casa así, no. Yo dije nada. Yo creo que ahí ni en ningún lugar una casa de un millón de un pico de dólares. No, bueno, ponte, en Miami todas las casas están en un millón. sí, es verdad. Pero en Caracas, en La Lagunita, y era de un aire de dos pisos, tal, una piscina loquísima. No, sí. Lo que pasa es que también el tema es que también la gente se sorprende y cree que una casa de esa va a costar que 10 mil dólares en Venezuela porque está en Venezuela, no. Porque los materiales, al fin y al cabo, es lo que es. Ya está dolarizado. O sea, hacer una casa aquí o allá, prácticamente los mismos costos, ¿me entiendes? Sí. Solo que la ubicación es lo que le va a dar el valor final a la casa. El terreno y tal. Yo ahorita en la construcción de tu, en la remodelación y toda esa paja, ¿te ha costado conseguir ciertas cosas o encuentras todo? No, o sea, yo, no, no, no te cuesta. O sea, te cuesta en dinero, obviamente. pero te encuentras todo. Pero ahorita en Venezuela tú consigues de todo. Y los precios están tipo, que es un televisor, están como si los compraras aquí o te salen muchísimo más caros. Mira, yo creo que en temas de, en cuanto a, a, a televisor y ese tipo de cosas, yo creo que están más o menos a los mismos precios. Si hay ciertos rubros que están muchísimo más caros. Porque yo creo que todo depende es, si hay competencia o no de ese, de ese tema. Porque antes era que si tú abriste el primer bodegón, tú vendías a los precios que te daba la gana, ¿me entiendes? Porque yo soy el único que tiene el producto. Pero después que abrió toda la cuadra de bodegones, entonces tenían que competir entre ellos en precios, ¿sabes? Y tenías ahí un margen. Y creo que sigue siendo lo mismo en, en, en ciertos rubros, pues. De que si hay competencia entre ellos mismos, este, les toca bajar. Les toca bajar. Claro. Pero también tiene que ver mucho con los impuestos que se están cobrando. Porque ahorita se han ajustado muchos impuestos. Y por eso es que se han elevado mucho los precios. Por eso es que en Venezuela, por ejemplo, el tema de los carros, que un carro aquí te cuesta 10 mil dólares y en Venezuela te cuesta 50 mil, por decirte una cifra, que no es así. Se lo traen de acá, qué sé yo. Exacto, se lo llevan de allá. Pero es que los impuestos de importación para Venezuela es una locura. O sea, importar un carro para Venezuela te cuesta un dineral. Eso debería ser un buen video. ¿Cómo es el tema de... Entiendo. Entonces la gente a veces dice, y yo veo que se echan cuchillos en los comentarios, que ¿cómo ese carro va a costar 50 mil en Venezuela si aquí cuesta no sé cuánto? Sí, pero primero, el carro, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay ensambladoras que ensamblan el carro. En Venezuela, ¿qué ensambladora está funcionando en Venezuela? Yo creo que ninguna en este momento. Creo que todos los carros están importados como tal. Segurísimo y ojalá se activan las ensambladoras. Pero me entiendes, o sea... Latinoamérica quizás, ¿no? Sí, pero llévate el carro importado tú para Venezuela para ver cuánto te va a costar y cuánto lo vas a terminar vendiendo. ¿Me entiendes? Y tienes que ganarle también. Y tienes que ganarle. Entonces, yo no defiendo ni un lado ni el otro, pero las cosas a veces son como son. Y si hay gente que abusa con los precios, eso sí, hay gente que abusa con los precios. Pero hay cosas que tienen una razón de ser. Entonces, ¿sabes? Como que... A mí me da risa son los memes que salen tipo un carro viejísimo vuelto verga y que si no, 20 mil dólares. Que ponen los carros así... La mierda, sí. Sí, sí. No, y el tema de... Y el tema de Toyota es Toyota y no sé qué y que un Toyota te cuesta, pero es que la gente también critica mucho a Venezuela. Que no, que el Toyota, que en Venezuela el Toyota, no sé qué, pero es que ¿cuál es el carro más vendido a nivel... ¿Cuál es la marca más vendida a nivel mundial? Toyota, creo. Toyota, en todos lados. En todos lados es Toyota. Yo no sé por qué la gente se sorprende que en Venezuela sea Toyota. Sí. Es una marca a nivel mundial que es la que más vende. Es la vaina de la Ford Runner, creo. Ah, sí, también. Que está enamorada de la Ford Runner en Venezuela. No, y el Corolla. Pero siempre ha sido así. Todo ha sido una... En Panamá, Toyota es una locura. En Panamá, por ejemplo. Ah, pero ¿tú sabes dónde no hay Toyota? ¿Dónde? En Corea del Sur. Ah, sí, ¿qué hay? Y eso que están al lado prácticamente. Allá todo es carros coreanos, marcas coreanas. Ellos, o sea, consumen... Kia es coreano, ¿no? Kia es coreano. Honda japonés. Sí, igual que Toyota. Hyundai también es coreano, me parece. Sí, creo que también. Hay un par de marcas, ¿viste? Y los concesionarios allá son... Pero son muy buenos los carros coreanos. Brother, pero es que los concesionarios son como futuristas. Segurísimo. O sea, entré a la... Creo que fue a la Kia. Brother, yo pensé que estaba entrando al concesionario yo no sé qué, de Bentley o una vaina así, pero una cosa futurista que te montabas en el carro y tenían unas proyectores así como que si estabas andando en el carro. Tanto de adelante como de atrás como a los lados. Entonces tú veías como que estabas andando en el carro y todo. ¿Y ahí comiste también puro McDonald's? En Corea del Norte. Me tocó probar alguna que otra comida, pero cuando me tocaba alimentarme realmente optaba por un jarro café o una cosa así. En Corea del Sur es bien americanizado, ¿no? Sí, sí, pero todo está también así como... Sí, culturalmente... Con su picante. Es como por ejemplo en el McDonald's en México que tienen su barra allí con todas las salsas picantes y tienen sus especialidades allá y tal. ¿Sabes? ¿Sabes que también he estado escuchando también estos días? Bueno, yo vivía en Venezuela el McDonald's de Venezuela es bien... Es que si uno de los mejores en tema de... Creo que Luisito fue también el que lo dijo de que la carne es carne, tipo del pollo es pollo. Ah, que como que es más natural. Sí. No sé. Es más natural. Tengo tiempo que no voy al McDonald's en Venezuela. Bueno, no, sí, fui hace poquito y me comí como una hamburguesita por ahí y estaba buena. Y tienen precios buenos ahorita, ¿viste? Sí. Bajaron los precios. Ese tipo de cosas también bajó muchos precios. Por ejemplo, entre ellos mismos como que están agarrando, entonces McDonald's, Arturo, KFC, como que bajaron los precios y ahora tú consigues en McDonald's el precio de 5 dólares, que eso no antes no lo veía. Qué locura. O sea, hasta el año pasado tú ibas por un McDonald's y eso estaba vacío. No había nadie. Mi impresión ahorita es la popularidad que agarró Sabana Grande. Ah, sí. Porque yo me acuerdo cuando yo crecí que mi papá tenía una tienda en Sabana Grande, cero popular. Era como que, pero yo no vi para allá, ¿sabes? Y ahorita todo es como que veo a todos los youtubers allá, todo se hace en Sabana Grande. Obviamente, en comparación a antes que estaban los boneros que se puso la vaina, era como que medio atorrante y iba a caminar o algo, pero ahorita está como está limpiecito y vaina, pero... Sí, lo han puesto así como arregladito y está limpio y los comercios ahí están ya como un poquito más establecidos. No hay tanto bonero en esa parte de Sabana Grande. Entonces, como que es como un paseíto ahí bien chévere que puedes hacer ahora. Sí, pero está cool porque es algo, es como el Lincoln Road de Caracas. Sí, sí. Lincoln Road, un boulevard pues. Sí, es un boulevard bien chévere. Hay una historia de Freddie Mercury en el... ¿En dónde hay? En Sabana Grande. Él fue con Queen obviamente a tocar a Caracas. Es una historia que contaba por el 6CPC que lo cuidó. ¿En serio? Entonces, él sale del concierto con Queen y dice, yo quiero salir por ahí y el único que hablaba inglés era uno de los 6CPC y dice, bueno, llévatelo por ahí para que vayan, para que conozcan a Caracas. Entonces, va para Caracas, se lo llama para Mercedes, le da un jugo de Guanábana, le encantó el jugo de Guanábana, como que no tomaba, pero se tomó un jugo de Guanábana y le dice, llévanme para un sitio gay de ambiente. Se lo llevan para un sitio ahí y la gente lo empezó a reconocer, no, sácame de aquí y él sacó como que su colita, llévanme para acá. Era para Catia, huevón. Era para Catia, y nadie con señas y nada, y nadie lo reconoció, se enamoró, historia larga, corta. Se enamoró de un chamito ahí, de un tipo, después termina en Sabana Grande, casi amaneciendo y ha empezado a cantar, huevón, caminando por Sabana Grande, mientras no están abiertos los establecimientos ni nada, pero imagínate, Freddy Mercury cantando en Sabana Grande, huevón, eso está en un libro que no recuerdo, lo voy a comprar en Venezuela y me lo traigo, ahorita que vaya, vas para Venezuela, y me voy a traer ese libro, lo tengo anotado por ahí, y es una historia súper surreal, huevón, Freddy Mercury cantando en Sabana Grande a toda media. Pero es que mira, yo creo que ahorita, así a nivel de redes sociales, creo que hasta en la actualidad, creo que los únicos a los que no funan mucho hablando bien de Venezuela son los extranjeros, yo creo que los extranjeros ahorita son los que tienen carta abierta para como enamorarse del país y querer el país antes que uno como propio venezolano. Claro, porque van como más, como no sé, voy a ver qué encuentro y al venezolano te ven como, ¿cómo manejas tú esa vaina de...? Ya yo no le paro. Te está pagando el gobierno. Ya yo no le paro. Te dicen eso, tipo, te está pagando el gobierno. Tuvo un tiempo, estuvo un tiempo que me estaban como que queriendo ahí llevar por ahí, pero fue por, simplemente porque cuando decidí y puse la serie esta de videos de que me mudé a Venezuela, ¿verdad? ¿Por qué fue que te mudaste a Venezuela otra vez? Porque mis papás viven allá, mi familia vive allá, disfruto estar en mi país, amo mi país con locura. Súper entendible. O sea, yo amo mi país como ustedes no tienen una idea. O sea, yo voy para Venezuela y me dan unas ganas de llorar cuando estoy aterrizando en el avión. O sea, o sea, es un sentimiento. ¿Te grabas, tipo, cuando estás aterrizando? Oye, Casi nunca salgo. Creo que he salido una sola vez en mi canal en los casi ocho años que tengo grabando videos llorando. Yo debería grabarme y llorando. Tienes que grabarte cuando estás aterrizando. La reacción, si llore, llore y si no llore, no llore. Exacto. ¿Sabes? Y aplaudir. No me sale como que grabar, a menos que me grabes. Bienvenido. A la aeropuerto. Tienes que aplaudir, juro. Sí, tienes que aplaudir. Sí, tienes que aplaudir. No puedes no aplaudir. Yo creo que esa es mi primera vez que voy a aplaudir. No seas gringo de que, ay, y tal, y no aplaudes. Yo aplaudí de Israel en un viaje por allá, no me acuerdo cuál fue. Creo que es Roma. Marico, la turbulencia fue loca, 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 loca que yo decía aquí fue. Aplaudes, aplaudes, aplaudes. Y la gente aplaudió, pero era de verdad, como que qué bolas que sobrevivimos en este puto abuelo, huevón. Y yo dije, hice así. Y dije, wow, marico, porque pana fue como que, papi, fue cagante. Fue cagante. Y yo tenía unas monjas atrás. Y esas monjas, no, y se veía que esas monjas nunca habían viajado en su vida. Y les tocó eso de par. Marico, y se agarraban de mi asiento. Se me agarraban de mi asiento. ¡Ay! Hacían así, yo mierda. Me asustaste, fuiste tú. No le dijiste nada. Si te vas a coger. Si sigas así. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Reza, para ver si vas a rezar. Reza, para ver si sale. Por eso, no, medio, aquí. A ver si aparece. Realísticamente, coño, medio pajita las monjas porque estaban atrás, pobrecita, que coño, que sea, que nunca había viajado. Pero esos traumas son duros, ¿oíste? Quien no está acostumbrado a viajar y le tiene miedo a las alturas, eso es un trauma. Claro. Eso es un trauma muy arrezo. Ya yo aprendí a hacerme el loco como, por ejemplo, cuando, no sé, uno escucha como a las 3 de la mañana un sonido, una vaina, yo aprendí a hacerme el loco con las turbulencias. Bro, ya yo realmente lo juro, aprendí. Tú ves las de Jero Mose, las de Jero Mose están tranquilas, todo bien. Sí, ya cuando las ves así como con caras que se están viendo de aquel apunta, que esta apunta y se ven así raro. Y se ven así como que qué fue eso, ay papá. Ahí aprieta las nalguitas. Has tenido unos vuelos así que hay que tener que apretar las nalguitas. Muchos, muchos, segurísimos. Muchos, muchos. O sea, unas cosas locas que a veces saltas del avión, o sea, te despegas del asiento y caes otra vez. Es loco. Sí, esas caíditas libres de columpios, ¿sabes? Sí, como en los columpios que te hacen esas maripositas por dentro. No, ahorita estuve viendo las líneas de Nazca. Vergue esa avioneta que te lleva para ver las líneas de Nazca en Perú. Es una avionetica que hace unos giros locos porque es para ver la cosa por un lado y por el otro también. Entonces hace unos giros bien cerrados y ya yo estaba, ahora yo que estoy acostumbrado a viajar, estaba María. ¿Te gusta la aviación? Mira, sí, lo disfruto bastante, me gusta. Ahorita hay una escasez de, hay mucha escasez de pilotos. ¿Ah, sí? Ahorita, no hay gente estudiando mucho. Entonces, la preocupación que he estado, estoy conversando esto con alguien que trabajaba en Boeing y decía, hay una preocupación de que dentro de varios años no hayan pilotos porque no hay, no hay motivación de estudiar, no quieren, no como antes que, coño, quiero ser piloto o una vaina. Bueno, pero si sacan la tecnología de los autos sin chofer como en Los Ángeles. Es que también eso yo, eso puede ser un, eso puede ser un, coño, voy a meterme en piloto pero puede ser que hermano, saquen los aviones automáticos. Bro, acabo de hacer un video con los autos sin conductor. Bueno, fue una historia, creo que fue una historia. No, subí una historia pero para ver si alguien me manda el código porque la vaina es que ahorita no todo el mundo lo puede hacer libremente sino que la aplicación te tiene que mandar un código de invitación y tú con eso lo pruebas. Exacto. Entonces estaba buscando a quién me lo mandaba pero bueno, le escribí directo a la aplicación y me mandaron un codiguito ahí. Sí, ya es súper popular en San Francisco. Y es una cosa loca. O sea, cuando arrancó el carro yo que, o sea, sentía como que, ¿sabes? Como que, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Qué locura, ¿no? El futuro ha llegado. El futuro, los deliveries, los carritos estos de robots que están en las calles. Los Postmates, esos de Postmates. Por cierto, si quieren ver ese video en mi canal de YouTube quizás ya está disponible. De los carros... Sí. Ok. Sí, sí. Vayan para allá a verlo. Está interesante. Vayan para allá a verlo. Está interesante. Por eso, lo de los pilotos yo creo que es eso, que van a estar estudiando si ya después nos van a reemplazar los aviones, los robots. Puede ser, puede tener... Pero hace poco creo que vi que el récord histórico del día más bici en Estados Unidos de vuelos. Una locura. Veías el mapa, puro avióncito. Puro avióncito. Los controladores de vuelo donde son... Eso fue... Fue la mayor cantidad de gente que ha pasado por el TSA simultáneamente el mismo día. Qué brutal. Entonces fue en todos los... Imagínate. El récord, rompieron el récord. Uy. Qué brutal. Qué divertido. No, no, no. Eso es un trabajo estresantísimo. Uy, sí. Y el 99.99999999 de los aviones llegaron a salvo. Qué bueno. Y el otro porcentaje que no. ¿Qué le pasó? Se desapareció y apareció en... Vuelos cancelados. En Caracas en 1985. Se devolvió en el tiempo. Mira, es burda importante siempre tener alguien con quien estar para grabar los videos, ¿no? Tipo, que esté contigo, que te ayude. Hay gente que está sola. Mira, yo soy muy independiente. Yo a pesar de que viajo con mi esposa en todos los viajes, ella también tiene su canal de YouTube y entonces ella está como que para lo suyo, pues, y yo estoy para lo mío. Entonces, cada quien como que va un poquito por su lado en el mismo sitio, en el mismo espacio, en el mismo... Pero cada quien va por su lado, pues. Vente, promocionate. Y yo estoy... Y yo estoy... O sea, ya yo me grabo yo solo, yo hago todo muy independiente. Inclusive, ella a veces me dice, te ayudo y tal. Y yo, no, no, tranquilo. Yo soy autosuficiente, autosuficiente, chica. Y ella siempre dice, tú no pides nunca ayuda. Ok. Pero viajas solo. No, viajo siempre con ella. Mira, grábame ahí. Ah, bueno, ahí está también la diferencia. Por lo menos, coño, está contigo. Ella siempre va conmigo. Están juntos, pues. Sí, sí, sí. El primer año, sí, como el primer año que me dediqué al 100% a YouTube, sí viajaba solo. Ay, dale. Oye, me están pendientes, No, pero tienes que echarle un poquito más. No, pero mira, me voy a tomar esta así de chupita. dale, pues. Ajá. Te acompañas siempre. Yo creo que eso ya me va a arreglar la garganta. Ya, Vas a cantar y todo. Sí. ¡A la razón! ¡Venga, bueno, joder! Sí, la tiene voz. ¡Fígaro! Te deberías dedicar a la música. Sí, te deberías dedicar a algo en la música, viste, tienes talento. Cústica. Vayan a verme. Mira, ¿dónde es que se me olvidó? Que te acompaña al 99% de las veces, ¿no? Ah, sí, pero el primer año y medio cuando me dediqué a YouTube de lleno. Le pego el ron, le pego el ron. De lleno me mató. Voy a llorar. Yo extraño Portugal, yo extraño mi casa. Extraño Portugal, la casa de Lisboa. Mira, este, ese año y medio, ese primer año lo hice solo. Entonces, como que era burda de chimbo, ¿sabes? Como que estar constantemente de viaje y ella por su lado, yo por el mío. Entonces, como que eso no iba a durar mucho, ¿viste? Entonces, yo le dije, mira, o tú renuncias a tu trabajo y te vienes conmigo y vemos qué hacemos o hay que ver qué hacemos. O abrimos tu canal. O abrimos tu canal. Exacto. ¡Epa! O sea, ella abrió su canal y al mes ya tenía 100.000 suscriptores. ¡Una huevona! Nosotros nos mamamos un huevo para llegar a 100.000 en 99%. O sea, yo duré, para llegar a los 100.000 duré como 3 años, una cosa así. No somos tan interesantes, ¿no? ¿A mil? El primer mes, ¿mil? Ah, mira, habló la mujer. Y cuando llegaste a los 100.000, pero rápido, pero fue rápido. Que no, chico. Ah, no, fue eso, fue que llegó a los mil y llegó a empezar a monetizar su canal, que fue más difícil al principio, en el primer mes. Y yo para monetizar mi canal duré 3 años. 3. Yo acumulaba esos, ¿sabes qué? Tenías que acumular 70 dólares para que te hicieran pago. Oye, que las mujeres lo tienen fácil, las mujeres lo tienen fácil. Pero, brother, o sea, es difícil. ¿Y no se pelean en los viajes? Ah, sí, burda. ¿Sí? Borda. No quiero ir para allá. Borda, yo no me cargaste la maleta, chico. Última pelea. Qué poco hombre, Última pelea. Última pelea, hace días, hace unos días, en este viaje. ¿Por qué fue, dale, ¿por qué fue? Chisme, chisme. ¿Por qué? No, es que son como de momento, o sea, como que el estrés. No trate de quedar bien. No, 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 si hubiese querido quedar bien, digo, no vale, nosotros somos la pareja perfecta. Peleas. No, chica. No, pero sí peleamos y peleamos burda, ¿viste? Porque, claro, estamos, estamos. Y que peleamos tanto que nos escupimos en la cara. Estamos el 99.99% del tiempo juntos, ¿ok? Claro. O sea, desde que nos acostamos a dormir hasta que nos levantamos durante el trabajo porque nuestro trabajo es junto. Entonces, alguna diferencia va a haber. ¿Y no se dan como un espacito? Sí, por ejemplo, cuando ya estamos, sí, 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 no, cuando ya estamos en casa descansando, que no estamos viajando. No me hables. Ella, por ejemplo, yo, sí, exactamente, no, por ejemplo, yo me meto en mi oficina y yo estoy ahí en mi oficina por cinco horas planificando los próximos viajes y así, y ella está en su mundo también haciendo sus cosas o se va para casa de su hermana. Se va con los Durie ahí. Sí, 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 o yo, exacto, cuando estamos trabajando, viajando, ¿cómo nos damos nuestro espacio? Yo no la puedo dejar a ella sola. No me gusta, no me gusta dejarla sola. Ella a veces se cree muy independiente, muy... Después se vuelve una superestrella en India. Pero, exacto, se vuelve una superestrella en India. Hasta que hay que arreglar los bornes. Sí, 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 sí. Pero, sí, sí, salen sus peleitas así de vez en cuando. Y entonces, de repente, igualito tenemos que grabar juntos y estamos ahí como medio... Se arregla en la cama. Ajá, ay, mi vida. Y yo la quiero matar. Y está pellizcando atrás. Y ella me quiere lanzar por la ventana en el avión. Ajá. Pero la gente no se da cuenta de eso. Claro. Pero por ahí vi que querían un carajito. Sí, bueno, queremos. Pero del... ¿Cómo es que dicen? Del... Del hecho al hecho, como del tramo al hecho. Yo soy malo con los ojos. Con los dichos. Con los dichos. Con los tramo al hecho. Carajito. No, sí queremos tener, pero con nuestro trabajo como que ha sido difícil como que buscar el momento. Claro. Porque, por lo menos, yo estoy en un momento de mi carrera que creo que, oye, llegué a un punto en el que yo quería estar, ¿sabes? Estoy monetizando bien. Como que ya sé qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y quiero tratar de sacarle el mayor provecho posible a este momento, ¿sabes? Entonces, un niño o una niña, yo sé que va a ser como... No va a ser un impedimento a continuar porque uno se tiene que adaptar. Para que hable atención. Pero, ¿sabes? Va a ocupar más tiempo. Imagínate si nosotros peleamos ahorita sin niño. Imagínate que un niño viajando. Sí, Tendrían que ser los dos suficientemente maduros para entender como que, mira, yo me quedo cuidando aquí y estuve por ahí que te tienes que proveer. Pero sí queremos que pronto sea la verdad es que primero teníamos como este plan de tener ya una casa propia. Entonces, ya bueno, ya en Portugal tenemos un lugar, en Venezuela tenemos otro lugar y no queremos no estar en Portugal y no estar en Venezuela. ¿Tu casa de Portugal todavía la tienes? Sí, sí. Esta también, este fue un logro de este año también. Ok. Como que este año ha sido, mira, este año ha sido de muchas cosas. Lo que pasa es que, claro, a veces uno no habla abiertamente de este tema, primero porque uno es venezolano y ya estamos claros de por qué, ¿no? Entonces, uno no puede hablar muy abiertamente de estos temas y además del hecho de que la gente quizás te juzga o te señala por los resultados de un trabajo que viene desde hace ocho años. Entonces, tú no vistes el pasado, sino que estás viendo el presente y crees que eso apareció de la nada. ¿Me entiendes? Como que no vistes el pasado y, ah, mira, este de repente tiene casa aquí, tiene casa allá, tiene esto aquí, tiene esto. Pero, a ver, no me vistes comiéndome las verdes atrás, ¿sabes? Y YouTube a plata, aunque no lo crean. O sea, es un trabajo, ¿entiendes? Y no nada más YouTube, Facebook. Es un trabajo. ¿Cuánta gente trabaja ya contigo? Mi equipo de trabajo, solo de edición, son como seis personas ya. Más la persona que me lleva el tema de los correos electrónicos, más quien me lleva, ¿sabes? Como que es un equipo que ya estamos hablando como unas diez personas. Hay una persona que me maneja el Facebook, ¿sabes? Yo solo me manejo en el sentido de que yo soy el que hago mis guiones. Bueno, no, ya eso lo delegué también este año. Pero sí los reviso, sí los reviso. Claro. Sí los reviso. ¿El Facebook publica el mismo contenido que YouTube? Publico el mismo contenido que YouTube, sí. Ahí reciclo el material bastante, pero Facebook es una pesadilla. Facebook para poder llevarlo bien cuesta, ¿viste? Porque es que es muy impredecible. O sea, hoy puedes tener un video que te tiene, no sé, cien mil vistas y después subes otro y mil. O sea, y no entiendes. Entonces, y monetiza al 99.99% uno y al otro te lo desmonetiza y sin razón. Me di cuenta porque yo intenté como subir los episodios de 99 a Facebook y la desmonetización era algo loquísimo y yo decía, ¿pero por qué? Fácilmente de diez videos que tú subes a Facebook, nueve te los demonetizan. Sí, y con los reviso también. Y no entiendes por qué. Son muy fastidiosos. Sí, sí, sí. Están bien. Es como que no, este no, este no, este. Es como que, ah, bueno, brother, déjame hacer dinero. Mira, yo tuve, después que empecé a monetizar Facebook, estuve después un año y medio, un año completo, perdón, un año completo sin subir contenido ahí porque me habían baneado de la página porque Facebook ahorita tiene, o Meta, en este caso que ya ahora es Meta, tiene unos problemas con Europa y como mi Facebook está como asociado a Europa, ellos con el tema de la privacidad de datos en Europa son súper ahorita que tienen un problema con Meta por el tema eso de privacidad y tal, no sé qué. Entonces, todo lo que es generar dinero de Meta en Europa está ahorita paralizado. Entonces, tuve que ver la manera de cómo monetizarlo a través de otro país, no sé qué, y tú duré un año sin subir videos en una página de Facebook que ya tiene casi 500 mil seguidores. Claro. ¿Sabes? Entonces, es muy, pero bueno, ahorita estamos monetizando ahí y ha estado funcionando bien. Una extra, extra plata. Y además, bueno, los patrocinantes que llegan. ¿Sabes? Que cada vez llegan más patrocinantes. Entre más contenido tengas con suficientes vistas y la posición que tengas y tal, te llegan patrocinantes externos, pues que no es nada más YouTube. ¿Y cómo decís esto? ¿Qué país vas a ir? Mira, este, o sea, yo voy investigando como cositas y ya cuando tengo como varias cositas que están, porque cuando, por ejemplo, viajo, me gusta viajar a varios países al mismo tiempo y aprovechar, La ruta. Sí, como que si voy a Corea del Sur, oye, no voy a Corea del Sur y me voy a devolver para Portugal otra vez. Entonces, voy a Corea del Sur, Filipinas, que todo está cerca, Malasia, y me armo un plan y entonces veo qué cosas interesantes se pueden hacer y trato como que de abarcar ese tema, pues, y aprovecho esos países que además después los vuelos internos cerca ya es más barato, pues, y te ahorro más dinero también. Pero, o sea, a veces, por ejemplo, me mueve mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, entonces, si quiero hacerme un tema de la Segunda Guerra Mundial, veo, ah, bueno, me voy para acá y voy a aprovechar de ir para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y así me armo unos planes ahí. ¿Cuál es el vuelo más caro que te ha salido? Tú me puedes creer que ahorita ni sé porque ahorita es el tema de que yo, por ejemplo, que eso es otra persona que ya también maneja los vuelos, yo simplemente le digo, mira, quiero ir de tal fecha a tal fecha para tal sitio y para tal sitio y él me busca. Obviamente, después me dice, mira, es tanto, pero me dice como el total de todo, ¿sabes? Entonces, nunca sé cuál es el vuelo individual de cada cosa, pues, pero ahorita yo pago un dineral en cada, o sea, en cada temporada de viaje se paga un dineral en vuelos, pues, imagínate, ir desde, y eso que tengo esas dos bases de operaciones, Venezuela y Portugal, que eso no lo entiende la gente, que por eso es que vivo en Venezuela y Portugal también, porque es fantástico, brother, o sea, Tienes dos bases, tienes en dos lados distintos. O sea, estando en Venezuela, viajo a toda América, chévere, y estando en Portugal, viajo a toda Europa y así, toda esa broma por aquel lado, ¿sabes? Y cuando está frío en Portugal, me voy para Venezuela y está calientito, o sea, si quiero frío, me voy para Portugal cuando yo quiera, Te hace falta sacarte tu cuenta que me van a ir con Andorra. Sí, todo el mundo se está yendo para Andorra, vale. Para los taxis. Todo el mundo se está yendo para Andorra. ¿Qué locura? No, nosotros... Que ya aquí yo pago taxes obligado, obligadísimo, y no vivo aquí, y ya yo pago taxes aquí. ¿Aquí? Sí. Por YouTube, ¿no? Por YouTube. Claro. ¿Tú tienes la cuenta y el link queda aquí? No, pero tú igualito pagas. A juro, tienes que pagar. Lo que se genere, de las vistas que generen desde Estados Unidos se paga. A juro. Eso fue una planilla monetización que provenga de vistas desde Estados Unidos, tienes que pagar un 10%, o dependiendo del país, 15 o 30, o dependiendo del convenio que tengan con el otro país que tengas de residencia, taxes. Agarra ahí. Menos mal, nosotros grabamos en Holanda, estamos ahorita en Holanda. ¿Ves? No, pero es las vistas. No, estamos ahorita. De lo que te ven a ti. Los que te ven desde Estados Unidos. Los que te ven de Estados Unidos. yo entendí. Ah, bueno. Ya yo pago impuestos en Estados Unidos y no vivo aquí. Imagínate tú. Y decían que me iba a venir a vivir para acá y tal, no sé qué. ¿Te querías venir para acá en algún momento? No, pero al parecer sí, pero yo ni sabía que me quería venir. La gente, la gente. Que estaba solicitando una visabilidad especial y todo. ¿Y el gobierno... ¿En Twitter? No, en YouTube. ¿El gobierno de Venezuela no te ha contactado, tipo, para... No. Para nada. No, porque, por ejemplo, algo que no sabe la gente es que cada país tiene su... su vaina de turismo. Entonces... Pero jamás. Y te invitan o... Yo creo que ellos también se deben de dar... Es normal, es algo normal en cualquier país. No es una vaina como que Venezuela, no sé si Venezuela hará eso. No los... Pero mira, es que yo creo que... O sea, yo creo que ellos ya se deben de dar cuenta de a quién pueden llegarle y a quién no. Y quién puede que les simpatice y quién no. y ellos si ven mis videos realmente saben que quizás les voy a decir que no, ¿sabes? Porque el que tenga... No necesitan cuatro, necesitan dos, nada más. Dos deditos de frente sabrá que... ¿Sabes? No... Sí, como que no me metan en eso. Como que en la política yo no me quiero meter, ¿sabes? Claro, claro, claro. A pesar de que a veces los videos que hago y, o sea, sin querer queriendo, pues se toca el tema social, se toca el tema económico, uno muestra la realidad de lo que se vive, hasta cierto punto porque uno también es inteligente, ¿no? Bueno. Porque, bueno, sí. Pero, pero, pero uno también tiene que saber hasta dónde puede llegar. Claro. ¿Sabes? Como que uno tiene que saber hasta dónde puede llegar. Y que uno lo ve a mucha gente y uno a veces, bueno, hablo por mí, a veces yo estoy aquí hablando de tu pieza y yo digo, no, aquí no me está viendo nadie, me está viendo todo el mundo. No, 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 todo el mundo. Todo el mundo te ve, todo el mundo sabe lo que haces, todo el mundo. Y ya yo he tenido ciertos problemitas al principio, sobre todo, cuando, uno no sabía los límites que podía llegar, ¿sabes? ¿Como qué problema? Mira, por ejemplo, una vez yo grabé en una universidad en Venezuela y me metió en problemas. ¿Con la universidad? Con la universidad, ¿sabes? No fueron con altos de, de, fuera de la universidad, pero fueron con los altos de la universidad. Y yo tuve que bajar el video. ¿Y con los bajos? Y con los bajos. Pero, ¿sabes? O sea, uno tiene que saber hasta dónde llega. Porque la gente también te reclama mucho. Ándate para un hospital a grabar. Ándate tú. Agarra tu teléfono y graba tú para ver qué te va a pasar. ¿Sabes? Como que, o sea, además que yo no soy periodista de ese tipo. Bueno, eso lo hizo el Little Crisis. ¿Sabes? Pero sí, el Little Crisis no es venezolano. Sí, por eso. Y no va a ir para Venezuela seguramente ahorita. Ya, ya no sé, no sé, no creo que no. ¿Sabes? Entonces, obviamente un extranjero te podrá grabar ciertas situaciones que uno como venezolano no te podrá grabar en Venezuela. Y la gente tiene que entender eso. Y más si vives allá. Y más si vive uno allá. ¿Sabes? Como que, y eso es así, y, o sea, es que no me quiero extender. No, no, pero estamos hablando de cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando está, tú el trabajo, uno tiene que tener en cuenta y son realidades. Entonces hay gente que te, que además que ya tú sabes la realidad que se vive en un país, ¿no? Que te la sabes porque te la sabes de cabo a rabo. Entonces, ellos te leen esa cartilla porque tú, que tal, que esto, que esto, que esto, pero vete por un hospital. Broder, pero tú estás leyendo todo lo anterior que tú pusiste y me estás mandando a pesar de todo eso que tú me estás diciendo a grabar en un hospital. ¿Tú crees que va a pasar? ¿Tú me vas ahí a sacar después? Claro. O sea, no, no, total, total, Inclusive, eso pasa en todos los países. En todos. Aquí también hay cosas en Estados Unidos también que... En todos los lados. Que si las tocas... ¿Quién fue el que fue a grabar? Creo que fue Oscar Alejandro, no sé quién fue el que fue a grabar en la torre de Porsche y le bajaron un video que fue un peo, marico, y se armó ese peo y eso es aquí en Miami. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces como que... Y hace poco conocí el caso de un youtuber que iba y grababa la frontera entre Haití y República Dominicana y se la pasaba para allí y para acá y ta, 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 pero obviamente de manera ilegal porque usaba de manera ilegal la frontera y lo bañaron del país, ¿sabes? Por mostrar eso y no sé qué. ¿Quién era de dónde? El youtuber me parece que era de Perú, me parece, algo así. Pero no vivía allá. No. Y lo bañaron, ¿sabes? Imagínate. En todos los países hay cosas que tú puedes y no puedes hablar. Claro. La divasa la deportaron porque hizo un video. Ah, bueno, sí, es verdad que lo detuvieron. Eso es Estados Unidos, entonces como tienes que saber cómo comportarte. ¿Qué cosas decían? Pero el video que le hizo fue, él como que mencionó que está... No, me mudé a no sé qué. Sí, como que... Claro, por eso me mudé, pero es otra cosa. Exacto. Él como que... El que ya fue hace mucho tiempo, pero era como que él se vino aquí y estaba como en el proceso, pero como que dijo de una vez como que ya... Sí, me mudé. Sí, es cuando llegó el migro así, que mira cómo que te mudaste, mamá. Mira, que dice que te mudaste, que tú tienes visa turista. Ajá, entonces, oye, es que uno... Tú tienes que cuidar mucho porque es que todo el mundo te está viendo lo que dices. A esa vamos, de que uno piensa que nadie me está viendo. No, hermano, no sabe a dónde le está llegando ese video. A mí me han nombrado de unos sitios que yo digo... Dios mío. ¿En serio? Esta persona sabe de mí, ¿sabes? Como que... Es que se me va sudando. No, no sé, no quiero decir, pero... Pero yo digo... ¿Sabes? Como que... Y ahí es cuando te das cuenta de la capacidad que tienes para llegar a ciertos lugares, ¿sabes? Y cómo te tienes que cuidar. Claro. ¿Tus videos de YouTube tienen subtítulos en inglés? No, no tienen subtítulos. Ok. No, porque ahí sí vas a llegar... O sea, vas a llegar a un gentío loco. Ahorita... Es un trabajón también. Es un trabajón. El de los subtítulos. Es un trabajón. Es uno de los peores trabajos. Pero mira, ¿sabes qué? O sea, creo que... Pero con la inteligencia artificial, papi... Sí, bueno. Pero tienes que monitorear igualito y cambiar... Tienes que poner a alguien que sepa de verdad hacer eso. Lo que pasa es que ahorita yo creo que eso no está funcionando del todo bien porque fíjate que Luisito Comunica creo que lo hace y yo no he visto como que una gran diferencia entre sus vistas desde que lo empezó a hacer a cuando no lo hacía. Entonces yo creo que eso el algoritmo también no lo toma mucho en cuenta porque, ¿sabes? Es que YouTube también es difícil a veces entender y fíjate que la prueba que le están haciendo a Mr. Beast que él sí tiene los... Todos los idiomas del mundo, creo ya, en sus videos, pero doblados, no es subtitulado. Tú puedes poner a Mr. Beast hablando en español, en catalán, en indie, en lo que sea y te lo va a hablar, te lo va a doblar. Eso vale más la pena. Eso sí, eso sí cala, ¿me entiendes? Porque a la gente le da fastidio leer, a la mayoría de la gente le da fastidio leer, ¿sabes? Sí. Claro, en ciertos formatos porque ahorita en TikTok y en los Reels y tal es bien de pinga que todo le ponga subtítulos. Porque la mayoría de la gente lo ve en silencio. Exacto. Pero en YouTube a la gente le da fastidio leer. Eso sí. La vaina es, ¿cómo haces tú? Tipo, lo vas a doblar, lo doblaste. ¿Cómo tú programas eso en YouTube? Yo no sé. ¿Para doblarlo? No, tipo para agregar el audio. Porque tú tienes que agregar el audio nuevo. Sí, pero es que eso es una beta que está usando YouTube nada más con ciertos creadores de contenido. con Mr. Beast. Con Mr. Beast que tiene 400 mil millones de seguidores. no cualquier mortal como nosotros. Inclusive, creo que Luisito Comunica todavía no tiene esa opción habilitada. Imagínate. Y Luisito Comunica es el duro de Latinoamérica. Pero es que por eso yo creo que se lo habilitaron es porque él tenía canales de cada idioma. Ajá. Pero ahorita todo está en su canal principal donde tú pones el idioma que quieres usar. Inclusive, creo que se pone automático basado... Dependiendo de dónde está la ubicación. No, y dependiendo de cómo tú tienes YouTube puesto. Si lo tienes en español, si lo tienes en inglés, si lo tienes en francés. Exacto. Como tú lo tengas, se pone automático... Eso sería brutalísimo para todos nosotros el poder tener esa opción disponible. Bueno, en casa de mis papás... Eso va a llegar. Eso va a llegar. En casa de mis papás yo pongo un video de Mr. Beast y se pone automático en español. Porque él tiene la vaina en español. yo digo que YouTube yo creo que es una de las mejores plataformas que existen hoy en día. Yo creo que es la que mejor trabaja. Es la que mejor invierte. Es la que más te da valor a ti. O sea, yo me siento bastante valorado o de las plataformas en que yo creo contenido. Yo creo que de YouTube es la que más me valora, por ejemplo, como creador de contenido. O eso es lo que yo siento. Tienes atención personalizada. Si tienes un problema, tú tienes cómo llegar a solucionar el problema. A ti te pasa un problema en Facebook y te atiendes una máquina. Sí, sí, sí. Y yo duré un año baneado de Facebook por eso. Porque te atiendes una máquina. No, y no puedes. No hay nada. Nada, nada. Y en YouTube te atiende un chat de inmediato. En Venezuela todavía la monetización no... O sea, que te vean en Venezuela eso todavía... Está muy bajo. Ojalá. Mira, ahí va a ser cuando Venezuela se arregla, cuando la monetización de YouTube paga. Y cuando llegue a Amazon Prime. Uy, claro. Sí, porque ¿sabes qué pasa en Venezuela? Que no muchas empresas invierten dinero en Venezuela. Eso es lo que falta. Eso es el problema. Que no... O sea, porque todo el tema del pago de YouTube con respecto a los países es por la cantidad de empresas y de gente que invierte en la plataforma para publicitarse. Entonces, si por ejemplo en Venezuela ¿quién te hace publicidad? Cinco, seis empresas nada más. O ponte, veinte, no sé. Y en Estados Unidos miles de miles de miles de miles de miles de miles de empresas. Entonces, hay un montón de dinero que repartir a todo el mundo. En cambio, en Venezuela el quien te ve de Venezuela a cada un millón de personas le saldrá a cien personas publicidad. ¿Me entiendes? Claro, porque cada publicidad que te sale antes de YouTube eso es... Dinerito para nosotros. Claro, pero eso es como targeted. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, claro, en Venezuela como no hay tanto dinero invertido pues te pagan un poquito. Exacto. Ven a probar a los pequeños del Zambil. Ajá. O por ejemplo, ahí los que más están invirtiendo es que si Raider y Farmatodo ese tipo de empresas epa y tal. Yomi. Yomi también invierte mucho. Bueno, empresas, empiezan a invertir más vale. Sí. Bueno, pero poco a poco. No, y poco a poco. También tienen que tener sentido para las empresas invertir porque si no tiene sentido no... Pero yo creo que ahorita todo lo mueve lo mueve internet. Sí. Que no se publiciten en redes sociales. No, y que ahorita también están los podcast, la gente como tú que hace contenido de viajes, o sea, cada vez hay más contenido de gente por lo menos de allá de que están rompiendo y la gente lo está consumiendo. Sí, sí. Una realidad. Y hay un montón de creadores de contenido venezolano ahora, ¿viste? Sí. O sea, cada vez hay más y de todo tipo de plataformas y eso me contenta porque antes uno no resaltaba por ningún lado. Por ejemplo, en Latinoamérica los que más resaltan son en México que hay un montón de creadores de contenido venezolano. Haces tú en YouTube más que todo. Sí. En YouTube y en otras plataformas pero quizás en YouTube pues. Pero siempre hemos sido como que por ahí escondiditos. Yo conozco a ti, a Fogonix, a Oscar Alejandro, Valentina Quintero. ¿De viajes? Sí, bueno, de... Ah, los dos locos de viajes. Dos locos de viajes. Dos locos de viajes. Dos locos de viajes. Valentina Quintero que se reinventó. Sí, ¿no? Me parece que demasiado dura como lo hace y les quedan bonitos los videos. Sí, muy bonito. Claro, lo que pasa es que viene de esa escuela de la televisión y claro, cuando ya aplicas todas esas técnicas en YouTube te sale bien aunque igualmente te tienes que adaptar porque no todo funciona como en la televisión. Aunque Oscar Alejandro también como que medio televisión. Es Benevisión. Es que a él le gusta y creo que a él le gusta mucho ese mundo de la televisión. Sí, le encanta. Claro, porque trabajó ahí también. A él le gusta mucho su baño. Pero le queda demasiado... Siempre pone la canción. Ajá, es la de Benevisión. Le queda muy increíble. Sí, sí, él a lo mejor en cualquier momento anima ahí Sábado Sensacional. Seguro. Para retirarse. Yo votaría para que él sea el nuevo Daniel Zarco. Sí, sí. En verdad, sí, yo también. Tipo entregando una orquídea. Sí. Oscar Alejandro, yo creo que ese sería increíble. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas a Oscar Alejandro entregando una orquídea? Me lo imagino demasiado. Orquídea de oro para 99%. Oscar Alejandro. Orquídea de diamante. Yo no sé cuál es la mayor de ahí de las orquídeas. Merga, pero es que esas vainas se inventaban. A veces hubo unas orquídeas ahí que no existían y después cuatro diamantes, no sé qué. Triple diamante, no sé qué. Mire, por cierto, muchachos, hablando de eso de redes sociales y tal, yo tengo que confesar aquí que yo era fan de sus videítos que hacían. De pana que nada, nada. Oño, monstruo. La partían mucho. Sí. Yo vi mucho vain y tal y yo no hacía nada de esto, ni me imaginé estar un día aquí sentado con ustedes dos adelante. Mira, cómo es la vida. Sí, señor. De verdad los admiro mucho por su trabajo. Igual, igual. Veo tus videos full. De verdad que sí. Hablemos un poquito más de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quieres que te cuente? Me dime tú. Me lo sé todo. Enséñame. No, de verdad que, mira, es un tema que me apasiona tanto. O sea, voy a unos lugares tan locos nada más por ese tema y estar allí en los lugares que uno lee, que ha visto en películas, que te documentas, que no sé qué, y estar ahí en el sitio es una cosa loca. O sea, yo creo que uno de los sitios que más he disfrutado, uno de los países que más he disfrutado personalmente de ir ha sido Polonia. Porque Polonia fue muy brutal el tema de la Segunda Guerra Mundial ahí. Les pegó durísimo. Y por eso es que los colabas... Quedó destruido, ¿no? Quedó destruido, pero completamente. Igual que Berlín, creo. Sí, Berlín también quedó destruido completamente. Que por eso creo que es tan tecnológica y tan avanzada hoy en día es porque literal, marico, fue wiped out. Sí. Borrado por completo y fue vamos a construir de nuevo encima. Entonces como que la vaina... Y lo impresionante es que cómo se levantaron estos países en tan poco tiempo. En tan poquito tiempo. Japón también. Y más Alemania que además tuvo que pagar estos daños de guerra durante no sé cuántos años y tuvo... Porque ellos se tuvieron que hacer cargo de todo el desastre que hicieron. Y a pesar de eso levantaron el país rapidísimo. Pero Polonia... Por eso es que también Polonia... Los polacos son así como muy fríos, como muy distantes, como muy... ¿Sabes? Porque a ellos todo el mundo se los quiere agarrar. O sea, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial estalló porque Alemania se cogió a Polonia. Nosotros no queremos agarrar a las polacas. ¿Me entiendes? Pero, brother... Y ahorita... Y ahorita están también en el pedito ese de que si reclaman a Ucrania, que si la vaina... Ya se peor pasó también, ¿no? No, eso sigue. No ha pasado, pero pasó en redes sociales. O sea, ya pasó de las redes sociales. Así como ya está pasando lo de Israel y Palestina. Ese es el tema con las redes sociales, que las redes sociales... O sea, masifican un problema, ¿no? Y todo el mundo habla de ese tema. Lo que pasa es que la gente se le olvida y la gente también se da cuenta que no tiene tiempo para estar en un peo porque la gente tiene su vida. Un tema moralista también ahí de que todo el mundo quiere ser moralmente más... Sí. Y todo el mundo quiere opinar. Y, por ejemplo, el que te diga hoy que entiende el tema de la guerra entre Palestina, Israel y tal, es mentira. No. Eso no lo entienden casi ni ellos mismos. Claro. ¿Sabes? Como que ellos ni lo entienden. O sea, mucha gente actualmente ni lo entienden. Simplemente siguen lo que ya saben. A veces ni ellos mismos lo entienden. Eso lo entienden los políticos porque todo es un tema político y económico. Y ni ellos. Y no creo ni que los políticos lo entiendan. ¿Entienden? Pero, ¿sabes? Y ahí están metidas las narices todos los países. Sí. Hay muy pocos bichos que entienden la vaina y son carajos... Tipo, hay un carajo que he visto en entrevistas de... Carajo que lleva 30 años, 40 años hablando del peo, investigando historiadores. Carajos que saben de la vaina pero que son... Que se dedican a... Claro, se dedican a eso. Es que te tienes que dedicar a eso para entender un conflicto de esa magnitud que tiene tanto tiempo y tantos años, ¿sabes? Uno lo que hace es como medio escurriñar así en la superficie y uno decir más o menos lo que uno cree saber. Uno opina entre panas. Porque a uno le gusta opinar pero no lo haga... O sea, tipo, tú sabes con quién hacerlo también. Dígame cuando me fui para Ucrania y me agarró pleno peo allá en Ucrania. Yo me acuerdo de esa vaina. O sea, el objetivo era llegar a Transnistria que es un territorio que no es reconocido por ningún otro país nada más por Rusia y un par de países más. Ese era el país que no existe. Entonces, para ahí y para allá eso está entre Ucrania y entre Moldavia. Entonces, cuando estamos en Transnistria que ya grabamos, coño, estamos al lado de Ucrania y vámonos para allá. ¿Y eso no tiene presidente? ¿No tiene nada? Sí, eso tiene toda su vaina. Lo que pasa es que no es reconocido por ningún otro. O sea, no está ni en la ONU ni nada. No, eso no lo reconoce ningún otro país. Nada más Rusia y un par de países más que tampoco son reconocidos por otros. Se reconocen entre ellos mismos. Pero ahí es cuando tú ves, o sea, eso ya es otro tema, pero ahí es cuando tú ves qué hace que sea un país. El que sea reconocido por otro o que realmente tú tengas tu cosa independiente que tú digas que esto es tuya o son los demás que hacen que tú digas ¿Y cómo viven ahí? ¿Tranquilos? Tranquilos. Tienen sus monedas, o sea, las monedas son de plástico y son conformitas así diferentes. O sea, son como triángulos, unas son redonditas, cuadras y tal y son de plástico, plástico, plástico. Y cuando, aquí en mi ignorancia, cuando no eres reconocido por un país como la moneda tiene peso, como yo cambio monedas de allá por dólar. No, o sea, tú puedes ir con tu dólar y obviamente te lo van a aceptar, pero después tú querías cambiar eso fuera de ese país y nadie te lo va a aceptar. Nadie. Nadie. Nadie porque eso no tiene ningún valor en otro país, ¿me entiendes? Y no eres reconocido por ningún país. No eres reconocido por ningún país. ¿Qué es esa moneda? La cantidad de países que uno ni... A mí me encanta, yo soy muy bueno en juegos de banderas. Tú me pones banderas y yo de verdad soy muy bueno. Y hay una bandera en unos países que... Es que mira, reconocidos por la ONU son casi 200. También. Dígame, el de Siria con todos esos pocotones de allá. Eso los tengo todos. Palestina y Siria. El de Palestina y Siria se parecen bastante, ¿no? No tanto. Un negrito. No, porque tiene verde el de Palestina. ¿Y el de Siria? No. Rojo y negro, ¿no? Rojo, rojo y negro. Blanco y dos estrellas. Ajá, exacto. Pero se parecen, tienen un aire ahí... Sí, es todos esos países. Como el de Puerto Rico y Cuba. Y después el año que viene se vienen unos videos bien heavy porque, oye, si vamos a tener pasaporte me va a permitir ya tener un poquito más de libertad a la hora de escoger los países. Claro. Porque, no me quejo, ojo, mi pasaporte venezolano me ha permitido viajar a más de 50 países que dicen que no, que el pasaporte venezolano y tal, no sé qué. Brother, o sea, no me vengas... Sin visa, sin visa. Con visa, ¿no? Con visa he viajado a algunos. Trato de evitar los países con visa porque sí es un tema fastidioso para tramitar, me retrasa mucho. ¿Cómo hace? Mete ese poco de visa en ese pasaporte, ¿cómo caen? Bueno, ya llené un pasaporte. Coño, ahorita quiero verlo, ¿lo tienes ahí? Ah, lo tengo ahí, te lo voy a mostrar. Ahorita me vas a mostrar el pasaporte. Llegué ese primer pasaporte. Quiero verlo. Sí, qué recho. Pero sí que tú puedes viajar a más de ciento y pico de países con el pasaporte venezolano. Es poderoso. A pesar de toda la situación de que nos han cerrado las puertas de muchos países por el tema de la migración y todo, todavía sigue siendo un pasaporte poderoso. ¿Qué país quieres viajar así? ¿Tiene visa? Coño, he querido mucho ir a Reino Unido y lo he pospuesto un poco. necesitamos visa en Reino Unido. Oye, Reino Unido, vale, fastidioso. Y a pesar de que yo tengo residencia de Portugal ahorita, es lo que tengo ahorita, no puedo traer residencia. Pero ahorita cuando te vengas el pasaporte de Portugal vas a poder ir tranquilazo. Pero ahorita puedo ir tranquilo a cualquier sitio con el pasaporte de Portugal. A pesar de que no es la Unión Europea, pero igualito. Y por ejemplo, y en otros casos se me va a hacer más fácil con el venezolano porque por ejemplo hay países con que Venezuela es amiguito y a otros países que les piden visa. Por ejemplo, Rusia. Tú puedes entrar a Rusia como venezolano sin visa, pero a otros países le piden visa. Rusia, Turquía, Irán. Turquía. Yo creo que China también, ¿no? China. A esos países raros y complicados. Cuba, Nicaragua, Bolivia. No, Cuba. Epa, Cuba te pide visa como venezolano. ¿Ya? Desde siempre. No, yo viajé a Cuba en 2019 y yo tuve que solicitar visa. Mierda, eso no sé. Eso sí, la visa facilita. Tú vas al consulado, mire, quiero ir para Cuba. ¿Por qué quiere ir? Turismo. Toma y paga. Paga su visa. Ellos lo que quieren es que pagues tu visa. Claro, es para eso. Para que pagues tu visa. ¿Por qué? Pero te piden visa. Porque ellos saben que, ay, yo dije, ver esto. Que se va a estar quedando acá. O sea, este es el colmo de los colmos que nos pidan visa. Que se va a estar quedando acá. Ajá. Es para que pagues. Epa, y cuando salí de Cuba me revisaron hasta el, por debajo de las medias. Así mismo. Sí. What? Me revisaron todo. Ah, esto es un procedimiento normal. Y pum, pum, revisaron todo, todo, pero a detalle. Pero revisa bien, pero revisa bien. Y yo, ojalá que no revisen. Me pongo un arma allá abajo. Y yo dije, ojalá que no revisen las tarjetas de memoria porque no me van a dejar salir aquí. Así mismo. Cuidado que no se está llevando un cubano. No me van a dejar salir. Cuidado ahí. Cuidado ahí. ¿Qué es eso? No vale. Mira, esto es un imán para nevera. Mira, y cuando, y por cierto, hablando de Cuba, cuando comparan a Venezuela con Cuba, la gente tiene que ir para Cuba. Sí. Eso no tiene punto de comparación. O sea, pobres cubanos. O sea, no hay punto de comparación. Claro. O sea, la vida que tienen en Cuba, en La Habana, obviamente, o sea... Y de eso que La Habana, bueno... La vida real, no del turista quizá que va a Cuba, pues que va a las playas y tal, ¿no? Pero eso sí es un desastre. Cuba es como al revés. La capital es como que la que más pobreza tiene que las al revés. Sí, o sea, la capital de Cuba es una ciudad que tú ves y se está cayendo a pedazos. Ahí lo único que está arreglado, irónicamente, es el Capitolio que es igualito al Capitolio de aquí de Estados Unidos porque se inspiraron en el Capitolio de Estados Unidos y es el que tienen impecable, impecable y lindísimo, pero todo lo que está alrededor se está cayendo a pedazos, que inclusive se cae a pedazos. Que la otra vez vi una noticia que se cayó un balcón y le cayó encima una gente y dicen, pues... Y hay una zona así frinicha allá, ¿oíste? Sí, no lo dudo. No fui... No, hay una youtuber, Yolien, creo que se llama, que hace puro contenido de allá y ella se va para los sitios donde puros gobernantes lo que viven ahí y la vaina es que tú dices, la gente está en la lagunita y yo no sabía que eso existía en La Habana porque fue un lado de La Habana que yo no... Uno veía siempre lo demás y lo vi en video. Ustedes fueron los que dijeron que Venezuela se arregló. No, yo no he ido para Venezuela. Ah, bueno, ahorita cuando vayas lo dirás entonces. No, 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 no. No, nosotros hemos jodido con eso, pero hace tiempo. No, porque eso fue una joda mediática, ¿no? Sí. ¿Tú dices que Venezuela se arregló? No, yo no he dicho eso, pero dijeron que yo lo dije. Ah, así mismo. Sí. Yo no he dicho eso, pero hubo una época hace muchos meses que uno jodía con la vainita. Se arregló, se arregló. Pero, pero a mí me tenían una guerra, chamo, dura con eso, ¿viste? Dura. Claro. Que estábamos hablando de eso y nos fuimos por otro. Este chamo le están pagando, este chamo le están pagando. Nos fuimos por otro tema, que cuando yo dije, cuando saqué mis videos de Me Mudo para Venezuela otra vez, me hicieron una campaña dura, 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 unas periodistas para generar contenido en sus propias redes sociales. Patricio Paleo. Yo ni quiero decir el nombre, pero, o sea, generaron unas noticias que es cuando tú te das cuenta de la porquería que puede llegar a ser un periodista o periodista no haciendo su honor a su ética laboral. ¿Me entiendes? Porque si ellos son capaces de inventarse ese tipo de cosas que otras cosas no se inventarán o que creer y que no creer. Y pierden credibilidad también. Porque todo lo que dijeron de mí era totalmente falso y hoy ellos no tienen ni una sola prueba de lo que dijeron en su momento. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ahí cuando tú te das cuenta que no puedes creer todo lo que ves. Ni siquiera que vengas a un periodista que tú supuestamente dices que es ético. ¿Me entiendes? Que investiga las fuentes y que tiene fuentes. Mentira, no tiene fuentes ninguna. Inventa la fuente si es necesario. ¿Qué loquitos son, güey? ¿Me entiendes? ¿Qué loquitos son? Y, o sea, yo la pasé mal en esos momentos porque, ¿sabes? Como que no tenía, o sea, no estaba esperando como ese golpe. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y que se aprovecharon porque mis videos, el tema fue que mis videos fueron virales a nivel de Latinoamérica y Venezuela. Número uno. Virales, ¿ok? Nunca había sido tendencia en YouTube hasta ese momento. Tendencia. Entonces, claro, todo el mundo que hablara mal de mí o lo contrario a lo que yo estaba diciendo o lo que sea, generaba vistas en sus propios canales, pues. Y no importaba si era inventado, decían cualquier tontería ahí, ¿me entiendes? ¿Has estado en las tendencias de YouTube de estas tendencias en tal país? Que tú te metas al video y te dice, eres tendencia número tal. Yo era tendencia número... Sí, y con los videos de Venezuela en ese momento. Qué queso. Claro, porque nadie había hecho un video de que se muda para Venezuela. ¿Cómo que si la gente se está yendo como que tú te mudas para Venezuela? Pero cada quien tiene sus motivos y sus razones, ¿no? Entonces, yo dije eso y eso fue... Pero siempre son los afuera lo que te... Sí, más que todo fueron de venezolanos en el extranjero auspiciados por esta otra persona que generó ese tipo de mentiras, ¿me entiendes? Entonces, claro, todos se lo creían. Entonces, ella vive de un público pendiente de ese tipo de cosas negativas, ¿no? Y ella lo alimenta. ¿Me entiendes? Ella vive de eso. Ella vive de eso. Entonces, claro, le diste lo que... Y esto se... Sin importar que había pruebas o no había pruebas. Vamos a caerle encima de este. Ya me acuerdo. ¿Me entiendes? Pero yo todos los videos que publiqué... O sea, yo publiqué... Por ejemplo, ese primer video, número uno en tendencia. Publiqué el segundo video, número uno en tendencia. Tercer video, número uno en tendencia. Entonces, claro, vamos a hablar de este. Claro. ¿Me entiendes? Vamos a aprovechar esa ola. Es que eso lo hicieron seguramente. Eso es lo que hacen, aprovechar la ola. Y este trabaja así. Y ya lo entendí. Y ahorita que habla, no lo cree la gana. Te suma. Publicidad buena o mala te suma. Ahora ya lo entendí. En ese momento no lo entendí en su momento y me causó rabia, ¿sabes? Como que me causó rabia que dijeran cosas que no son ciertas. Y cuando uno confía en alguien que tú dices, oye, y yo confiaba a veces en esta persona que decía cualquier cosa, ¿sabes? Que uno... Cuando estaba uno enfermo por las noticias en Venezuela de lo que está pasando en las protestas, en las cosas. Bueno, tú no querías ser famoso, pues. Ese es el precio. Ese es el precio. Pero ya lo entendí. Pero ya que hablen, pues. Ya hablen. Que hablen. Nosotros nunca hemos estado en tendencia. Tendencia. Estamos en chicken tender. Hay que... Bueno, con Gabriel vamos a estar... Ahorita vamos a estar en el primer episodio del millón. Hay que mudar... Nuestro primer millón. ¿Cuál es su video más visto? La sirena. La sirena. ¿Cuánto estuvo? 800. 800.000. 800.000. 800.000. 800.000. No lo hemos chequeado, pero debe estar por ahí como... Debe estar ya llegando a 900.000. Debe estar llegando a 900.000. No sé. Cuidado, lo pasamos. Ay, no sé. Todo depende de la gente. Que le dé like, que comente. Todo depende de la interacción de la gente. Vamos a poner en el título Nos fuimos a Venezuela. Mira, y a veces es muy importante decirle a la gente que se suscriba porque la gente no sabe siquiera si Sasuke es suscrita o no, sino que simplemente le aparecen los videos en YouTube y dice Ah, mira, estos chamos son de pinga. Pero no verifican que, oye, están suscritos. Suscríbanse, por favor. Háganos ese favor. Sí, suscríbanse. Porque a veces lo ven desde la televisión y en la televisión sí es que es difícil a veces conseguir un botoncito de suscribirse. Entonces, tienen que buscar el teléfono. Si llegaron aquí, suscríbete. Busca el teléfono. Y si lo sabes en el televisor, también hazlo. Suscríbete. Y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Los dos, dos por uno, mira. Tenemos dos por uno hoy. Es gratis. Eso es lo que yo digo a la gente, es gratis. Ahorita tenemos, mira, una cantidad de contenido gratuito que no cuesta absolutamente nada, sino simplemente tener internet. Gratilongo, gratilongo. Y te vas a quejar. No vale, chico. Y no le estés diciendo a tu esposa y que no vale, no viajemos. Veamos los videos de Gabriel Herrera y ya. ¿Para qué vamos a viajar? Ya no quieren viajar por los videos de Gabriel. Nos vemos en la próxima, muchachos. Se te quieren mucho. Estamos muy orgullosos de ti. Gracias.